Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. Gracias por ver este programa en YouTube. Solo te pido un favor, suscríbete al canal si no lo has hecho y dale a la campanita, así no te perderás ninguno de los vídeos. Solo recordarte que estos directos se hacen en ****, así que te invito a venir a verlos en directo y comentarlos con la comunidad. Gracias una vez más y que disfrutes del programa. Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Espero que sí. Hoy domingo, domingo de Nostalgia Pop, hoy un programa canon de estos que a mí me gustan donde hablaremos de un tema específico, hablaremos de la aldea del arce o Mappletown, pero como lo conocemos muy bien aquí, esta serie y este anime, lo hemos conocido, hablaremos de la aldea del arce. Mappletown ya tuvimos el otro programa donde hablábamos un poquito de ello, pero hoy sí que nos centramos en ello. Vamos a hablar de esta serie, vamos a hablar de todo el merchandising que ha generado y de los juguetes, porque por supuesto hay juguetes flocados de los que tenemos que hablar. Así que yo estoy muy contento, estoy muy contento de volver a los domingos, estoy muy contento de estar aquí con vosotros y vosotras y qué os iba a decir. Y espero que los que estéis y las que estéis aquí en el chat hagáis como ya sabéis. Si queréis escribir, si queréis comentar algo, le dais al botoncito de seguir, le dais al corazoncito que hay aquí abajo, le dais a seguir y podréis comentar en el chat y formaréis parte de esta comunidad de Nostalgia Pop, que somos ya unos 730 y algo. Ahora no estoy muy seguro, pero bueno, somos unos cuantos y unas cuantas, así que yo contento de que cada vez seamos más. Y ya sabéis que cuando lleguemos a mil usuarios, tanto aquí como en YouTube, haremos una fiesta, haremos algo especial, porque vamos, se lo merece, se lo merece. ¿Qué os iba a decir? Y si queréis apoyar la causa, si os gusta lo que estáis viendo y queréis apoyar el canal, queréis no ver anuncios, porque cada X tiempo saldrán unos anuncios, pues si no queréis ver anuncios o queréis tener los emoticonos del canal, que ya sabéis que son personajes R recurrentes como Mac de mi amigo Mac, como Alf o como Hugo, de Hugo es la estrella, bien, 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 bien como Mac, que veo que acaba de empezar, ha salido por aquí arriba. Pues exacto, si queréis tener los emoticonos y usarlos para animar un poco aquí el canal, podéis suscribiros. ¿Cómo se hace esto de suscribirse? Fácil. Tenéis un botoncito aquí abajo, en una estrellita pones suscribirse, le dais y habrá una opción, veréis, que pondrá con Amazon Prime, gratis con Amazon Prime. Si la activáis y tenéis Amazon Prime, no os valdrá nada, 0€ y a cambio, a cambio, a mí me haréis muy feliz y me daréis esa mitad de Prime, de lo que vale ese Prime, y irá para mejorar toda esta infraestructura que, creenme, necesita a veces ser renovada o para ayudarme a subsistir en este mundo moderno. Y si no tenéis Amazon Prime, no pasa nada, vale 5 eurillos, 4,99 creo, lo ponéis ahí, que es lo que vale una Coca-Cola en el centro de Barcelona, y pam, ya tenéis suscripción, no saldrán anuncios, tendréis emotes, podréis utilizar cosas para cuando hagamos las watch parties y esto será una fiesta. Así que nada, y sobre todo eso, me haréis muy, muy, muy feliz. Así que no me enrollo mucho más, vamos a empezar a hablar de Patty y sus amigos, pero antes voy a tirar la intro, como siempre. Como veis, llevo, llevo, estoy ahí, diréis, uff, qué lento está Víctor hoy, bueno, después de un parón, tengo que volverme a acostumbrar, acostumbrarme a este setup, acostumbrarme a todo, poquito a poquito, poquito a poquito, pero ya ahora cuando esté acompañado, todo será mucho mejor. Así que nada, tiro la intro como siempre y nos vemos ya. Así que 3, 2, 1, pam. Hola, soy RetroKid. Llevo más de 5 años coleccionando cosas relacionadas con los 80 y los 90. Mientras coleccionaba, he conocido gente increíble con historias que me volaron la cabeza. He creado este canal para darles voz y para reivindicar esa cultura pop que tanto me gusta y mostrársela al mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Nostalgia Pop. Vale, ya estoy aquí, ya estoy aquí con mi invitado, que no es nada más y nada menos que Rivas Eibar. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de nuevo de estar aquí. Sí, 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 segunda vez en el canal. Estoy nerviosillo, ¿eh? No, no, además, tú eres un habitual de aquí del canal, ya sabes cómo va esto. Ya sabes, ya estás acostumbrado. Y eso, segunda vez en el canal, porque la primera vez hablamos de Sylvanian Families y amigos. Y dentro de esos amigos estaba, pues, la aldea del Arce. Y pasó lo que pasó, que es uno de los 10 programas más vistos en YouTube. Ahí es nada, ¿eh? O sea, enhorabuena por la parte que te toca. Bueno, pues, la verdad, gracias. Me sorprende, pero bueno, oye, al final es que hay mucha cultura de los muñecos flocados, que gustan mucho y se siguen vendiendo hoy en día, con lo cual... Exacto, exacto, que es algo que empezamos a hablar de todo esto. Me acuerdo cuando vino Peri en su día a hablar de My Little Pony, ¿no? Y abrimos ese abanico de coleccionismo que se habla un poquito menos, ¿no? Que no se hace tanta divulgación o no se comenta tanto. Se habla mucho de Masters del Universo y poco de Sylvanian Families. Y fíjate todo el culto que hay detrás, ¿eh? Eso es, al final coleccionismo entra todo. El amplio abanico del coleccionismo... Lo que pasa es que, bueno, cada uno decide qué coleccionar o qué no, pero a mí me gusta todo. Entonces, tengo un poquitín de cada cosa, bueno, un poquitín, un poquitín o a tres, un poco mucho, pero es verdad que hay que centrarse o no intentar comprar o coleccionar solo aquello que realmente te gusta sin tener que completar una colección, que ese es el tema, el no ser completista, que siempre lo digo yo de broma, pero... Bueno, pero es complicado, es complicado, pero bueno. Es muy complicado, sí. Y más en el caso que hablaremos hoy, porque cuando hablemos de la parte de juguetes de la aldea del Arce, veremos que los precios son desorbitados. Uf, sí. O sea, porque es algo que yo me encontré hablando contigo la otra vez, que es que la aldea del Arce aún sigue vigente en el coleccionismo y por esos muñequitos o por esas figuritas flocadas, bueno, hay eso, hay coleccionismo, un coleccionismo, pero duro, duro, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que por eso siempre recomiendo a las personas que coleccionan o que quieran conseguir algún objeto en concreto que no piensen que no va a aparecer de nuevo, que nunca más lo van a optar a él, porque algo que puedes comprar a un precio enorme, te das cuenta o al mes, de repente ves que alguien lo vende porque lo tenía por ahí y lo vende a 10 euros. Igual lo has comprado a 150, entonces, Dios mío, eso te tiene que dar un poco... Sí, sí. Entonces, que te lo quitan, que lo compra otra persona, bueno, pues espera, que ya alguien lo venderá y ya está, y no desesperar porque es... o sea, no, siempre hay oportunidades y ya está. Y eso es una recomendación que me doy a mí mismo también, ¿eh? Eso sí, sí. Converco de ello, o sea, porque es así, o sea, no... es como, quiero eso, pero no, no, no. Hay que esperar, hay que no tener esa ansia de... Paciencia y cabeza, ¿eh? Un poco al final. Que a veces nos puede la ansia, es verdad. Y nos puede, y nos puede, o sea... Y nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos y a todas, ¿eh? O sea, que te puede la ansia y luego dices, pero qué he hecho, pero creo que es esto. Pero bueno, bueno. Viene bien para aprender, pero... Pero sí, sí. Esto lo hablaremos mejor en la parte de coleccionismo de juguetes de la aldea del arte, porque hoy vamos a hablar, o sea, de hecho, cuando hicimos el programa de Sylvanian, hubo gente, o sea, que me dijo, pero yo quiero saber más de la aldea del arte, o sea, Sylvanian es como, vale, sí, muy guay, sí, está guay, pero ¿qué pasa aquí con la aldea del arte, no? O sea, que hay más nostálgico que la aldea del arte. Hombre, es que la aldea del arte es nostálgico por la serie, la buenísima serie que digo yo que a día de hoy todavía no ha perdido su espíritu, vamos a decir, no sé, su carisma, porque al final yo creo que al ser personajes, no dejaban de ser animales, pero tener vidas muy humanas, ¿vale? Les hacía especiales, porque tenían sus oficios, sus nombres, luego sí, pues de alguna forma eran pequeñas historias de 20 minutos que duraban no mucho más y te contaban, pues bueno, historias sencillas, pero eso sí, con un toque melodramático a tope, o sea. Tiene muy culo, Ebro, esto, ¿eh? Pero eso era muy, muy de la época de los 80, o sea, no todas las series, pero unas cuantas tenían ese toque y bueno, siempre había una moraleja o bueno, algo así, entonces, pero yo creo que eran los personajes los que gustaban, que fueran animales, que tenían unas, para mí, la forma en la que están dibujados eran muy monos, eran muy, esos ojos redonditos, negros, o sea, no sé, eran muy, a mí desde luego, cuando yo los vi, me quedé prendado de ellos, vamos, o sea, directamente. Sí, hombre, es una serie mítica, yo creo, y que mucha gente recuerda, por la canción también que hablaremos, pero sí que es verdad que es una serie muy melancólica, o sea, yo es que me he estado viendo capítulos para preparármelo y sí es verdad que tiene ese toque de culebrón, pero es como ríete tú de Animal Crossing, ¿no? Es como si Animal Crossing fuera una serie. Es verdad, es verdad, sería que, bueno, al final, aquí los vimos en, bueno, los repusieron infinidad de veces y estuvieron durante, bueno, desde el 87 más o menos que empezaron a emitir, bueno, 87-88, yo creo que aguantaron con ello echándolo a las mañanas, a las 8 de la mañana, a las tardes también, lo echaban a las 6 de la tarde, o sea, a diario, de lunes a viernes, no, de lunes a domingo, o sea, era de lunes a lunes, lo echaban todos los sábados, a la mañana también, a las 8 de la mañana también había, incluso, llegaron a echar incluso, que tengo aquí, es gracioso, lo voy a enseñar, porque tengo un, vale, no deja de ser. Sí, hombre, esto, esto. Bueno, pues tengo ahí Canal Plus, y lo primero que aparece es la aldea del arte, en Canal Plus, o sea, hasta en Canal Plus llegaron a echar la serie, vale, también a las mañanas, bueno, luego eso sí, era a diario, o sea, no es que lo echan en un programa concreto, es que gustaba la serie y la reponían una y otra vez, llegaron a echar hasta en Canal Plus, pero siendo los derechos de televisión española, por lo menos la colaboración que ellos, entonces no sé, no llegué a ver en Canal Plus nunca, para ver si en la empezada de la serie llegaron a omitir algo o no, porque claro, ahí ponía bien claro. Sí, sí, televisión española. Sí, televisión española, S.A., vale, o sea, ponía, entonces cuando se emitió en Canal Plus, no sé si es que compraron por una temporada pequeña, que luego volvió otra vez a la primera, luego se volvieron a echar en la primera, y bueno, pues es curioso, es curioso, pero claro, si te los ponen unos dibujos hasta la saciedad, pues hombre, te pueden gustar o no, te puedes enganchar o no, pero es que yo los veía una y otra vez, o sea, que me da igual. Sí, pero es verdad, José, que un día desaparecieron y no han vuelto nunca más, o sea, tiene algo la aldea del arce que yo lo pienso, a veces cuando la gente dice, yo qué sé, otras series, ¿no? De, guau, qué nostalgia, digo, pero si la han vuelto a dar, o sea, si es fácil encontrarla en, yo qué sé, los frutis, ay, qué nostalgia frutis, la tienes en Amazon, la tienes en Prime, la tienes en YouTube entera, pero la aldea del arce es una serie que creo que se ha convertido de oculto, una, porque solo ha salido en DVD una vez. Es verdad, en 2007, que es bastante, bueno, reciente, aquí está. Exacto, hasta 2007 no ha salido. Y en una muy buena edición, ¿eh? Una muy buena edición de los 52 capítulos, que son 52 capítulos, con, bueno, el doblaje original, y venga, además pone, con el logotipo de Rederota Televisión Española, Comercial, PvE, ¿vale? O sea... Y esto es de Planeta Junior, o sea, esto es... Eso es, eso es, bueno, lo editó Divisa Home Video, ¿vale? Pero, bueno, al final es algo que yo cuando lo vi dije, ay, por fin, o sea, no... Sí que llegaron a vender algún VHS, no, o sea, bueno, igual es muy común en otros países, sí que también se vendieron los VHS, en Francia tuvo mucho éxito la serie, por ejemplo, entonces sí que se llegaron a vender, pero en DVD solo se ha sacado en España, en Hungría, que he encontrado yo por ahí que pone Hungría, y en Japón. Ya está, o sea, no hay DVDs en América, no hay DVDs de la serie, y fíjate que en Japón lo sacaron en 2013, o sea, aquí se adelantaron y aquí en 2007 sacaron en DVD, y en Japón lo sacaron en 2013 la serie, me refiero a la aldea del arte, que bueno, es Mappletown Story en Japón, se llama así, y Mappletown, no, en Japón es Mappletown Monogatari, que estaba comentando. Sí, sí, que es como relatos de la aldea del arte, ¿no? Eso, relatos de la aldea del arte. Sí, sí, porque eso para la gente que no lo sepa, o sea, vamos a empezar ya por el principio, o sea, Mappletown o la aldea del arte, es una serie japonesa, o sea, es anime. Es anime. Es anime antes de que supiéramos lo que es el anime, casi casi, porque esto es del 86, o sea, bueno, habíamos tenido Dragon Ball, Ducto Slum aquí en Cataluña, y poco más, pero vamos, esto era, bueno, Mazinger Z y demás. Sí, sí, sí. Pero no había llegado el boom del anime, ¿no? No, y fue Junichi Sato, el director, muy famoso por otras series, que comenzó en el 86 hasta el 87, en 52 capítulos, 52 semanas. O sea, un año de duración tuvo la serie, bueno, la primera, bueno, lo que es Mappletown, sí, la aldea del arte, que son los mismos que hay en castellano, los tenemos también los 52 capítulos. Y, bueno, es una referencia de, ya que he hablado, que es conocido como director de otras series, sería, por ejemplo, The Sailor Moon, que es el director también de Sailor Moon. Y comento esto de Sailor Moon porque yo me acuerdo cuando estaba viendo la serie Sailor Moon, en un capítulo, pues la protagonista, ¿no? Moon y Supino, que de repente coge un peluche y se pone a jugar con él, lo abraza, y yo veo, pues si es Pati. O sea, me quedé yo como, uy, pero si es de al arte. O sea, yo dije, a ver, casualidad. Yo pensé, casualidad, que a alguno le habría gustado. No, no, es que era el equipo que había hecho en su día, bueno, parte del equipo, aparte del director, que había hecho la serie y que, bueno, en algunos capítulos, un par de capítulos o así, igual salía. Sale el muñeco, claro, era un guiño a la serie anterior que había hecho, de la aldea del arte. Y ríete de Pixar, ¿eh? Ríete de Pixar y esos cameos de, ah, que parece Woody en Cars, no sé qué. Pues toma, en Sailor Moon aparece Pati de la aldea del arte, ¿eh? O sea, te la... eso mola, ¿eh? Y no, y la verdad es que es, bueno, a mí me gustó, me gustó verlo, porque tenía tanto cariño para esa serie que desapareció, como dices tú, que ya no se ve más, que la verdad es que es curioso. Pero bueno, al final, en Japón lo que hicieron es contar una historia como si fuera una fábula, bueno, o aquí, que al final es lo mismo, como si fuera una fábula basada en una época, como si fueran los años 20, más o menos, porque los coches, las casas... Esto es muy victoriano, ¿no? Eso es, pero con un toque como si fuera en Canadá, porque siempre se tira un poco la hoja, a esa hoja, ¿no? De, bueno, del arte al final, que es en lo que se basaron, ¿no? En esa serie. Y, bueno, pues es un poco lo que decía antes, se utilizaron personajes muy dispares con, bueno, y muy queridos también, porque al final se conocen, o los que les gustan las series conocían a, se fijó a Patty, que es la protagonista, que es una coneja, ¿no? Que al final es quien, bueno, quien llega al pueblo con su familia, porque a su padre le cambian de trabajo, le llevan a la oficina a correos, va a trabajar allí como cartero, entonces, bueno, pues toda la familia se desplaza y allí pues conoce a Bobby, que es un oso, que es su gran amigo, que se convierte, bueno, para todo, ¿eh? Porque con peleas y sin peleas, pero... Sí, 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 sí. Y otros muchos personajes, todos con sus diferencias muy graciosos al final, porque... Pero eso sí, ¿eh? Pero con un poco de malicia también, ¿eh? Tenía cierta malicia algunos de ellos, ¿eh? Sí. Es el toque que digo yo, antiguo, que hoy en día eso no se ve. Hoy en día es que eso es... Un rollo incorrecto, un poco incorrecto, ¿no? No, de hecho, yo estaba viendo vídeos hoy y me ha sorprendido porque no recordaba que tuviera, por ejemplo, hay una escena, yo he visto una escena, un capítulo, sale Bobby ahí sacándose un moco, ¿sabes? Pero sacándose un moco de boom y, claro, Patty se enfada y le pega ahí una leche un poco ramba, ¿sabes? Le hace ¡pam! ¡Para ya, marrano! Sí. ¿Sabes? Y era como, pero esto no lo recordaba yo. Yo lo recuerdo... Yo de acuerdo del primer capítulo que él le empieza a decir tú eres tonta y le empieza a llamar así, pero se empieza a asuntar así en plan... Y es curioso porque hoy en día yo creo que si la serie no la echarían sería por eso. Tendrían que cambiar el doblaje, yo creo, y entonces podrían recuperar. Pero bueno, por el canon que hay, vamos a decirlo, ahora que no se puede... Entonces sí que es verdad que, bueno, que ha cambiado ahí. Igual por eso hoy en día no estaría tan bien vista. Es muy bonita, sigue siendo, pero el doblaje, a ver, no omitir, no censurar, hombre, no. Pero para los niños pequeños, bueno, si luego ven otras películas, otras cosas también se les dejan. Al final es que los padres dejen o no, hombre, pero es una serie de dibujos, es difícil saber si es buena o... Sí, y además, de hecho, tiene buen fondo. O sea, incluso en Estados Unidos tenía la moraleja final, ¿no? Eso es, tiene la moraleja. Entonces al final, bueno, que le insulta, pues sí, pero eso pasa también en la calle. O sea, no vamos a decir que no hagan los niños lo mismo. O sea, y lo del moco y lo del marrano, pues sí, eso lo he visto yo, vamos, con mis sobrinas, vamos. Exacto, o sea, eso es el pan de cada día. Lo que pasa que sí que, al igual la recordamos como una serie muy ñoña, o muy cursi, muy cursi, y es verdad que sí que tiene este humor que a mí me ha recordado un poco a Doctor Slum. ¿Sabes? Un poco, porque es lo mismo un poco, ¿no? A ver, Doctor Slum es un poco más fuerte, hay un poco más de picante, porque tenemos a Senbei con la Yamabuki, bla, bla, bla. Sí, bueno, bueno, bueno. Pero sí, sí. Es ese mundo tan naif, pero tiene ese humor que tanto les gusta a los japoneses, ¿no? Sí, sí. Que es eso, pues de pedos, de mocos y de cositas así. Sí, o sea, yo la nota discordante, bueno, discordante no todo lo contrario, o sea, es Gretel, que es el personaje que todo le sale mal, como el carcamenos, que siempre pone trampas y siempre cae él, bueno, pues igual, igual. O sea, todo lo que hacía, todo lo hacía mal, todo. Entonces, yo creo que es el toque cómico que salía en todos los capítulos y salía para eso, para hacer alguna cosa que no debiera hacer una persona normal, pero siempre, siempre iba a robar o a intentar, como un malhechor, un malhechor, bueno, no sé. Bueno, sí, es el ladrón, ¿no? Es el pícaro del pueblo, ¿no? Sí. Y Gretel es este lobo vestido como una especie entre un vagabundo y un mosquetero. Sí, era una mezcla de no tenía dinero el pobre. Sí, al final, a mí nada más pena que otra cosa, porque decía, jo, pobre. Al final, todos están bien, están felices y él nunca tiene nada, nunca. Es un personaje muy chulo, ¿eh? Y además muy bien diseñado, que lo que no hemos dicho es, el estudio se encargó fue la Toei, Toei Animation. Sí, Toei, eso es Toei Animation, sí. Y la verdad es que, sí, se nota, se nota la calidad. Al final, yo, si tengo igual un recuerdo muy bonito de la serie, es por cómo, lo bien dibujada que estaba. Sí que es verdad que luego hay una pequeña diferencia, en algunos capítulos se nota que las prisas, pero bueno, eso siempre, seguro que en algún momento también tuvieron que colaborar con algún otro pequeño estudio o algo, porque se nota. Vete a saber si fue, enviaron cosas a Nipón o algo así. Eso es, algo de eso tiene que haber, porque yo me acuerdo que noté yo, como un niño, que era, porque era un niño, y noté yo diferencia, dije, ay, no están tan bien hechos aquí. Y notaba yo, y era eso, al final, eran, hombre, es que trabajarían a destajo, porque aún lo hacen. La semana, sí, sí, bueno, es muy de ellos, la verdad. Cada semana un capítulo, uf, 52 capítulos. Claro, 52 capítulos, la primera temporada, ¿eh? Y sí, quería añadir que es que son 52 capítulos y luego una película, que es media hora solo, pero que luego la echaban en los cines, en Japón, que aquí, claro, aquí no... ¿Aquí no la llegamos a ver, la película? No, ni en, o sea, ni en VHS. Bueno, no tengo los VHS, pero no llego como tal. O sea, tenemos exclusivamente los 52 capítulos, y además muchas veces suele ser por tema de doblaje. Se doblaron, y ya está. Pues si se doblan de nuevo ya los personajes, bueno, podría haberse hecho. Pues hombre, yo, si tuvo éxito, que yo creo que sí, pero no sé, pues al final era con la toa y con quien tenía que hablar. Igual pedía un X dinero por poder emitir y nada, fuera. Pero ¿y la película entraba dentro de la continuidad de la serie o no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, al final las películas no dejan de ser una forma de sacar más dinero. Como las de Shin-chan. Sí, sí, igual, para que vayan al cine los niños y paguen un dinero que en la tele no pagan nada. Entonces, bueno, eso igual es enriquecerse lo que es la compañía directamente nosotros, y ya está. Y esto es nuestro, y entonces, bueno, pues es una forma, también es una forma de premiar o de esos niños que tanto les gustaba. Pues venga, pues podéis ir a verlo al cine. Entonces, bueno, a mí me parece muy bonito. Bueno, también es consecuencia del éxito que tuvo la serie. Porque si no tuviera éxito no habrían hecho una película que fuera a cine. Eso es, eso es. Realmente en Estados Unidos, por ejemplo, lo que hicieron, porque en Estados Unidos sí que se emitió más tarde, en el 88, 87, sí, 87 más o menos, lo que hicieron en Estados Unidos, ya que la serie, bueno, pues también llegó a gustar, ¿vale? Pero introdujeron a una actriz, ¿vale? Antes de cada capítulo, que se llamaba Karen Hardman, que, bueno, explicaba en plan moraleja lo que se iba a ver en el episodio. Entonces era una maricaza. Como las de He-Man al final, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que era una persona de carne y hueso, una ama de casa, porque es que para mí yo lo veía así. O sea, bueno, lo veía cuando lo he visto. Era una persona de carne y hueso. Una actriz. Sí, sí, una actriz que salía hablando. O sea, a ver, a mí me parecía como muy seria y muy, no sé, me parece fuera de lugar. O sea, no me... Pero bueno, era como una madre diciendo, explicando, que os voy a poner estos dibujos y explicar un poco, dar una moraleja sobre el capítulo. Darle contexto, ¿no? Sí, sí. Y yo lo he visto y es como, uf, no pega nada. Pero bueno, era algo que quisieron hacer igual por darle, pues, por los... El sello del código que tenían, casi los cómics que hallían. No en aquella época, pero bueno, pero anterior. Entonces yo creo que fue eso, darle para que los padres vieran que es una serie muy adecuada para los niños. O algo así sería, yo creo. ¿Te imaginas que lo hubiesen hecho aquí y que hubiese salido? ¿Teresa Raval o...? Por ejemplo, sí. No sé si... Torrebruno. La actriz era tan conocida porque habría hecho otras cosas igual, pero no sé si era conocida o no. Era, yo me imagino que sería algo nuevo. Lo ves en el vídeo, la verdad es que parece una señora bastante mayor, pues seguramente tendría 23 años. Lo que pasa es que antes, pues, era otra cosa. Sí, sí. La canción, yo creo que fue lo que hizo que veías la serie y estabas deseando oír la canción del principio y del final, que era la misma. Sí, sí, sí. Y la canción, que no era la original, ni la base, ni el fondo, ni nada. No, fue totalmente una libre adaptación que decidieron hacerlo por su cuenta y sin contar ni tener en cuenta la versión japonesa. O sea, eso se hacía. Eso es. ¿Y por qué se hacía? Bueno, pues luego para poder vender igual lo que es la canción. Hombre, yo tengo vinilos donde incluyen la canción, ¿eh? Eso es, que es donde se acaba el rey, todo vamos a decir, lo que es Televisión Española. Al final, si venden algo que han creado para la serie, pero que es propiedad de Televisión Española, pues bueno, pues mejor. Y bueno, quien compuso la canción... Exacto, quien la compuso, José. Emilio Aragón. Nuestro querido Emilio Aragón, que le estamos esperando aquí. Que le interpreta él, ¿vale? Y luego también, bueno, era Monano y su banda, que eran quienes se llamaron los niños que salen cantando en ella también. Pero es que hay un dato muy curioso sobre la canción, ¿vale? Que no fue el único compositor, vamos a decir, o creador de la canción, sino que también estaba su hermana Rita. Rita, la semana. Sí. Rita, la semana. Y la gente dirá, sí, esto, bueno, yo realmente, son muchos años ya los que han pasado, pero yo tenía ya el recuerdo de que yo lo sabía, yo solo sabía, lo sabía, lo estoy investigando y lo he visto de nuevo y digo, pues que esto yo ya lo sabía. Lo que pasa es que no sé por qué. Bueno, pues el tema es que yo creo que una vez hablando, hiciéndole una entrevista en un programa de televisión de Antena 3, le preguntaron a ver en qué había trabajado y tal. Y ella dijo que, por ejemplo, yo también he hecho la intro, bueno, el opening, ¿vale? He colaborado en el opening de la Aldea del Arce. Y lo que decía ella es que, claro, no salen los títulos de crédito, que no parece solo Emilio Aragón, ¿vale? Pero que ella también colaboró, ¿vale? Y también, luego, bueno, es curioso, sí, al final. Sí, sí, sí. Hacían todo siempre juntos y los programas y tal. Bueno, lo que pasa es que esta barrita estaba más con Miliki, ¿no? Con el padre Emilio. Y para quien no lo sepa, Monano y su banda, que era este grupo infantil que eran también de la familia Aragón, fueron los que hicieron el tema de Pumuki. Sí. Se hicieron muy, muy populares por el tema de Pumuki, que también compuesto por Emilio Aragón, donde otra vez se inventó la canción y no tiene nada que ver con la alemana. O sea, pero yo me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo de cuando salía, y además sale bien grande ahí, Emilio Aragón, y dices, caramba, ¿no? Porque tú lo estabas viendo ahí en el Big Wild y Emilio Aragón había compuesto la Aldea del Arce, ¿eh? Yo creo que fue un... Ojo, a mí me gusta que tuvieran en cuenta que añadieran a esa introducción, a esa intro, ¿no? Que añadieran los nombres, que, bueno, yo creo que es la única colaboración que hay. Que lo que hicieron es añadir el logo o la Aldea del Arce, las letras, que lo crearon, o bueno, si lo crearon o no, o lo crearon seguramente en Japón, ¿vale? Les dijeron, esto es lo que tenéis que poner, ¿vale? O hicieron la traducción. Y realmente así es como se ve reflejado en esa intro. Y es, bueno, es gracioso, es curioso, la verdad. Sí, sí, sí. Y ahora, de la serie, o sea, hemos de hablar de algo que se recuerda también. De hecho, está el vídeo, el clip en YouTube, que es, como habíamos dicho, o sea, la serie tuvo dos temporadas de la que solo una se emitió en España. Pero tiene un final, y vaya final, o sea, final de pañuelos y venga, y llorera, ¿eh? O sea, melodrama, melodrama, ¿eh? Totalmente dramático a más no poder. ¿Por qué? Porque, bueno, igual no tanto como el de Avis en Lomo, ¿eh? No, 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 ese lo supera a todos. No, no, ese, pero aún así también, también, yo creo que es casi, llega casi, casi al mismo nivel, ¿eh? Porque cuando tú ves que llega una, transcurren 52 capítulos, bueno, 50 capítulos, siendo felices, y estando todos felices allí, y de repente el capítulo 51 llega su tía. Y dice, bueno, pues nada, no pasa nada. La tía de Pati. Es cierto, es un spoiler, ¿eh? O sea, si alguien no ha visto la serie y quiere verla, más de spoiler, pero han pasado más de 35, casi 40 años han pasado, ¿eh? Sí, sí. O sea que... Y podemos hablar del final, del final de temporada de la aldea del arte. Eso es. Bueno, pues es eso, que su tía, pues bueno, pues era una médica, entonces, bueno, pues Pati llega a ganarse con ella, porque todo era un drama, todo era drama, había momentos dramas por todas partes. Y bueno, al final ella se da cuenta que su tía no podía estar tanto tiempo con ella, pues por eso, porque estaba muy ocupada, y bueno, da igual, al final no voy a desvelar más, pero sí que es verdad que Pati, cuando ya ve que su tía es tan buena trabajando, decide irse con ella a vivir a otra ciudad para aprender el oficio. Y dejar la aldea del arte. Y dejar la aldea del arte dejando a todos sus amigos, a su familia. A su familia, ¿eh? Y dejar su familia, o sea, es que se va ella sola con su tía. Sí, sí. O sea, yo, o sea, que eso hoy en día lo ve mi sobrina y seguramente se pone a llorar, porque eso no puede ser. Uy, 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 uy. Y además se va en un tren, con todos corriendo, despidiéndole. Y acaba con Gretel en una colina llorando, diciendo, ay, no te vayas, no te vayas, espero que vuelva. Sí, la verdad es que a mí, yo, ese es igual el, siempre el mal recuerdo que te queda igual de la serie, es ese, el, jo, un final malo. No, porque lo ves así al final. Claro, claro. Así es como acabó la serie para nosotros. Claro, porque ahí se acabó, para nosotros. Allí se acabó. Pero Japón tuvo una secuela. Una secuela que se llamaba Las nuevas historias de Mappletown. Vamos, es lo mismo, ¿vale? Pero capítulo Palm Town, que era en otro pueblo, el pueblo Las Palmeras, podríamos decirlo. O sea, era continuación directa de la serie, ¿vale? En este caso, el director cambió, ¿vale? Era Irosi Sidara, por cierto, muy conocido como director de Candy Candy. Y las personas... Hombre, pasamos de Sailor Moon a Candy Candy, ¿eh? Sí, sí, pero es que las personas que vieron Candy Candy, es que creo que es la serie más melodramática. Vamos, se lleva la corona, la copa, cualquier premio se lo lleva. No sé, porque tenemos Marco, ¿eh? Ah, Marco, sí, Marco también es verdad. Pero es que en Candy Candy hay muertes, entonces, claro, Marco... Bueno, también. La verdad es que, bueno, pues la cosa es que en esta segunda serie hicieron 50 episodios que solo se emitieron en Japón. O sea, no, ni en Francia. Ni en Francia. Ah, pero en Italia, ¿no? Y todo esto. No se emitieron ni en Italia, ni en Estados Unidos, ¿vale? Que es donde tuvo éxito la serie también, ¿vale? Aquí tampoco, pero en el país vecino, sí. En Francia tuvieron mucho éxito y se llegaron a emitir los 50 capítulos. Y también hubo otra película de media hora, que tampoco llegó aquí y se quedó en Japón, ¿vale? Que yo creo que solo se venían a hacer como eso, como un premio a los... ¿Tú las has podido ver, la segunda temporada? Lo que he hecho es buscar episodios que solo están en francés, ¿vale? Y he visto, y hay dos en concreto que son, bueno, son de... Yo recomiendo la gente que los busque, a ver si los encuentra por YouTube, porque es fácil. Yo creo que al final... Bueno, fácil, fácil, a veces es fácil, a veces no. Pero tecleando las palabras de Mappletown y te salen vídeos, das y vas a dar con uno de ellos seguro en francés. Y es uno que es, vamos, yo, vamos, he llorado, lo reconozco porque lo he visto después de 30 años. Hombre. Y era en el cual Patty vuelve a la aldea del Arce con una amiga suya nueva, ¿vale? Que es la protagonista. Y se reencuentra con todos. Uy, uy, uy. Hasta con Gretel y todo. Claro, pero es que yo lo he visto 30 años después. Entonces, verlo 30 años después y recordar todo, que vea su familia, todo. Que, bueno, no cambia nada, porque al final sigue habiendo lo mismo que Gretel hace sus fechorías igual. Es que es lo que pasa en los pueblos, ¿eh? Que tú cuando te vas todo sigue igual, ¿eh? Eso es. Y ahí está la gracia, ¿no? El que cuando ella se fue con su tía a la ciudad, que al final, y fíjate, porque cuando se va a la ciudad, se basa en una ciudad de los 80. O sea, estamos en un pueblo de los años 20, un Canadá de los años 20, y se va a una costa oeste de los Estados Unidos, con más o menos ya que ves por los, bueno, pues los coches, etcétera, etcétera, que está basado más en, casi en los 80. O sea, dices, uf, pero eso es alto de décadas ahí. Pues bueno, no deja de ser un pueblo, pues eso, un pueblo, pueblo. Pero esto pasa, José, aquí en España, con la España olvidada, ¿no? Que vas y dices, pero si esto se ha quedado en los 70. Sí, sí, sí. Y es igual, es igual. Entonces, en eso es gracioso. Y realmente ahí es donde, bueno, ella, Pati, igual que había las aventuras de nuevo, pues va de nuevo con drama. Claro, ese capítulo también tiene su drama, porque es que si no quiere a su madre ya, y su madre piensa que su hija ya no lo quiere. Uy, uy, uy. ¿Y Pati ha crecido o no? ¿Es adolescente? Bueno, igual, al final ese cambio de... Podríamos decir que se transcurrió todo en un año, en 52 semanas, en Palm Town son otras 50 semanas más. O sea, que no cambia nada. Sí que cambia la ropa, vamos a decir, en el personaje, el rediseño que hacen de ella, pero sigue siendo lo mismo. Y realmente hay otro capítulo también que está muy bien, ¿vale? Que es que Bobby, su fiel amigo, va de visita a Palm Town con su familia y sus hermanos. Va a visitarla a ella. Esos dos capítulos creo que son los que la gente debería ver, ¿vale? Encontrar o buscar por ahí. Y es una pena no poder disponer de ellos. Pero mira, voy a enseñar aquí algo muy curioso que tengo, ¿vale? Que yo creo que es un gran tesoro. Que es esto. Hombre, un cel. Sí, sí. Y es dentro de los capítulos de Mappletown, ¿sí? Hay un capítulo dedicado a... De Mappletown, no, perdón, de Palm Town, la continuación, ¿vale? En el cual van a un oeste, bueno, como a una ciudad del oeste típica, abandonada ya. Sí, 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 sí. Y ahí se encuentra con este personaje, que por cierto, le voy a dar la vuelta porque es más o menos como se creaban las células. Los acetatos, sí, sí. Este es el acetato, eso es. Se dibujaba lápiz y luego se pintaba con esas pinturas especiales, ¿vale? Es un plástico normal, ¿vale? Y por detrás está pintada. Lo que pasa es que esto está puesto uno encima de otro y quedaban pegados, ¿vale? Luego esto... Esto lo tengo como un tesoro, ¿por qué? Es que lo es, ¿eh? Lo es. Nunca se emitió que lo encontré a un precio, dije, de irrisorio y había muchos más, pero dije, no, yo quiero uno. Y me compré uno. No quiero todo lo que hay. Eso es lo que pasa a veces la gente, que es de comprar todo y todo, no. No acumuléis, no acumuléis. Dejad para el resto de la gente. Para más personas. Y así lo pensé, la verdad. Y bueno, es el tesoro que tengo de esa serie que nunca ha llegado a emitirse aquí. Y que sí que salió en DVD, pero solo, única y exclusivamente en Japón. Y en 2013, igual que sacaron la serie primera, sacaron esa segunda serie. Y en 2013, y ahí se quedó. Y no... Que sí, en Japón he dicho, en Francia, que he estado comentando, Les Petits Malins, se llamó la serie. Y ahí sí que lo editaron en VHS. Ahí sí que lo tienen editado, ¿vale? Hay tres capítulos de cada cinta VHS, ¿vale? Y ahí sí que puedes encontrar a la venta alguna cosilla por ahí y tal. Y sí, ya que hablo de Francia, quería mencionar, ¿vale? Que hay... Bueno, en Francia echaron tanto la primera parte como la segunda parte, pero añadieron algo en esa serie que yo creo que fue de manera subliminal para vender el producto ya. Ya hablando más de dos años. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, ¿product placement ahí como hacían en Médicos de Familia? ¿Cómo era esto? Sí, sí. Tenían un muñeco que era un peluche, un oso, ¿vale? Que hablaba, ¿vale? O sea, era un... Tipo Teddy Ragspin, ¿no? Sí, yo digo Teddy Ragspin porque al final es lo mismo, pero lo único que tenía es un Walkman en la espalda, ¿vale? Que es lo que conectaba. Y bueno, movía la boca, los ojos... Como Teddy Ragspin. Teddy Ragspin va con cassettes. Igual. Sí, sí, pues entonces igual. El formato era muy, muy parecido. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues para... Mira, voy a enseñar. Por ejemplo, tengo aquí una... Mira, ya que son... Estoy hablando de ellos, ¿vale? De las Petits Malins. Se pronunciará como se pronuncie. Sí, aquí en los franceses. No sé si está mi primo, pero mi primo que sabe francés nos diría aquí como... Sí, bueno. Si me oye mi sobrino también, no es lo mismo. Irá, ¡uh! ¡Qué malo dicho! Bueno, pues esto al final era publicidad, pero fijaros, sale ahí el oso. ¡No, qué feo! Como que forma parte de Mappletown, ¿vale? Y está ahí. Pero qué feo. Si ves un muñeco es peor. Esto es un dibujo. Claro, yo cuando me has dicho Teddy Ragspin, Teddy Ragspin es bonito. Es muy bonito. Sí, sí. Este es un poco feillo, la verdad. Y bueno, pues quisieron vender eso. Entonces, ¿qué hicieron? En el opening, igual que aquí se creó de la nada, no la canción, pues ahí lo que hicieron es que era una nueva canción. Una nueva canción en la cual mencionaban todo el rato su nombre, Gaby. ¡No! Gaby, 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 Gaby. Así empieza la canción. Gaby, 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 Gaby. O sea, no mencionan nada más. Salen de fondo. Bueno, salen de fondo. Es que fueron más allá todavía. Y dijeron, este opening no nos vale. Y crearon un opening nuevo. Con una animación nueva que no tiene nada. Hecha por los franceses. Bueno, ¿quién lo hizo? La verdad es que no lo sé. Porque podrían haberlo hecho ellos, pero decidieron cambiarlo. Y fue una compañía en la que se encargaba de la distribución allí, IDD, IDDH, que es una compañera juguetera de Francia, que mandaron hacer un nuevo opening en el cual, bueno, está en YouTube y se puede ver, la verdad. Lo curioso es que lo que salía Gaby, el oso, ¿vale? Salía, iba esquiando, no sé qué hacía, ¿vale? Pero la ropa del muñeco como tal es exactamente la misma que la de Bob. O sea, tiene la camisa de rayas, tal. Entonces, es como, joder, si fuera Bob y todavía. No, no, es otro personaje, pero es igual que el otro. Una cosa muy bizarra, la verdad, porque... Y descarado, ¿no? Además. Pero lo peor de todo, ¿sabes qué era? Que es lo que no me gusta a mí. Subliminal, he dicho, porque meten el personaje y lo quieren vender. Pero es que dentro de esa intro metían juguetes. El tren, que lo tengo, por cierto, ahí atrás. No sé si lo veis ahí. Ese tren, ahí está, que se lo señalo. Vale, el tren, que ya lo enseñé en el otro programa. Vale, el tren sale en el capítulo. Bueno, en la empezada, ¿eh? En la intro. Sí, sí. Sale el tren, sale una casa de los ratones que también estuvo a la venta. Salen otros juguetes que no eran de Mappletown, pero también salen en la intro para vender. Un árbol, algunas cosas que querían venderlo, la empresa juguetera. Y los metió en la intro sin tener nada que ver con Mappletown. No, no, no. ¿Y la Toei? ¿Cómo? ¿Y la Toei? ¿Pero cómo toleró eso? Es que descanao, ¿no? Es que es así, porque en el título de Les Petits Malins pone Gabi y Les Petits Malins. O sea, le añaden directamente. Claro, claro. Está diciendo Peri, dice, eso hoy, hoy día sería ilegal. Es que claro, eso... Totalmente. Eso, ya te digo, como mucho hemos tenido ahí la publicidad subliminal de médico de familia bebiendo leche PMI. Todos nos acordamos. Eso, eso es verdad. Es verdad. Pues lo curioso es que sí que llegaron a un acuerdo con Bandai al final porque llegaron a vender, bueno, intentar vender en Estados Unidos este oso. Bueno, yo digo que es un bootleg, pero no es un bootleg, ¿eh? Pero como ya existía Teddy Raxpin, ¿quién fue antes? Es que hay que saberlo. Hombre, Teddy Raxpin. No, no, Teddy Raxpin está considerado el primer animatrónico, peluche animatrónico. Por eso. Entonces lo otro es una copia. Y si es una copia, a ver, no tiene que ser un bootleg porque un bootleg es la copia del Teddy Raxpin, tal cual, mal hecha o mejor hecha. Esto no, era otro diseño, pero bueno, da igual, es la copia. Eso sí. Pues fueron a Estados Unidos a venderlo. Y en Estados Unidos les dijeron, nanay, tuvo una denuncia por parte de la compañía de Teddy Raxpin, lo denunciaron, ganaron y fuera. Hombre, hombre, madre mía, madre mía. Bueno, es curioso, pero bueno, lo intentaron y Bandai estaba de acuerdo. O sea, quiero decir, lo permitió porque lo vendían como el conocido por ser parte de Mappel Town. Bueno, no fue a buen puerto. Pero, 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 ahora, pero ahora, José, o sea, tenemos aquí un conflicto entre un Teddy Raxpin y una copia de Teddy Raxpin, pero metido con calzador dentro de la segunda temporada de la Aldea del Arce en Francia. Bueno, ahí salía en la primera temporada ya, desde la primera temporada. Ah, en la primera ya salía. En la primera temporada ya empezó. Lo que pasa es que en la segunda temporada, ¿qué hicieron? Continuar. Y la canción siguió siendo la misma, pero no cambiaron el opening y dejaron el opening de la Toei, porque ahí yo creo que si la Toei dijo no. Vale, 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 vale. Entonces, ¿qué hicieron? En el rótulo de Les Patrismalins, ahí pusieron lo de Gabi y Les Patrismalins. La canción seguía siendo la misma, pero ya era el opening de la segunda, de la segunda serie ya de Pantown, que, bueno, en Francia tuvieron un éxito rotundo, tanto en la serie de dibujos como en los muñecos, ¿eh? Tengo, tengo yo dos casas que son francesas, o sea, porque el video está en francés. O sea, esto, para los que estáis viendo esto, si os pensabais que esto, la aldea del arce, ay, ay, que van a hablar de Pat y sus amigos, no, 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 aquí, eh, venga, un conflicto de juguetes internacional, bueno, tremendo, tremendo. Pero vamos ya por los juguetes, José, dejamos ya el anime, o sea, el anime se acaba en la segunda temporada, ya ahí acaba la aldea del arce, acaba la serie, pero mientras, mientras, ya hablamos de esa competencia que hubo, Silvanian versus la aldea del arce, que podéis recuperar en el programa que hablamos, que no se sabe quién, bueno, tú dijiste al final que nadie se copió a nadie, que en realidad salió todo a la misma vez y fue un poco fruto de la casualidad. Sí, se copiaron unos a otros también, pero eso también, o sea, no se puede decir que no, porque se acabaron copiando y se acaban y, ah, pues nosotros también, no vamos a ser menos, o sea, que sí, que ahí se copiaron, pero tenían buena calidad, que es como dije yo en el otro programa, con una muy buena calidad, que tanto unos como otros no bajaron esa calidad, y bueno. Claro, y esto era, en el caso de este, de fabricar los muñecos flocados de la aldea del arce, esto era Bandai, ¿verdad? Eso es, bueno, aquí en España se vendió por Bandai Europa, claro, porque al final se distribuyó por Bandai Europa, eso es, lo que pasa, bueno, llegó un poquitín más tarde, en 87, 88, bueno, por ahí, más o menos, bueno, como la serie al final, porque, claro, era emitir la serie y el producto a la venta para, claro, si no, se tarda más, ya no hay negocio, entonces. Y, ¿en qué se basaba la serie? Bueno, pues era muy fiel, muy fiel a la serie de dibujos, pero no siendo tan riguroso, porque los muñecos no son clavaditos a los muñecos, a los personajes de la serie, pero sí son los mismos personajes, con los mismos nombres. Bueno, mira, respecto a los nombres, los únicos que conservaron su nombre solo fueron Bobby y Patty, porque en, para, en, o sea, en Japón sí se llamaban así, pero los demás personajes tenían otros nombres, y para el mercado occidental cambiaron todos los nombres, y así como en América se pueden llamar de una forma, en Europa se llamaron otra, entonces en cada país se llaman menos Bobby y Patty, todos los demás cambiaron. Pues tuvimos suerte que le pusieron Gretel y no Eduardo, porque esas cosas pasaban. Sí, 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 es verdad, es verdad. Y bueno, lo que es en, bueno, lo voy a hablar de Japón, pero lo que es en Estados Unidos, ¿vale?, hubo una compañía juguetera que se llama Tonka, fueron quienes pagaron, para poder explotar esa franquicia, ¿vale?, pues pagaron dineral y estuvieron vendiendo allí, aunque se dice que fue algo conjunto entre Toei y Tonka, ¿no?, como que estuvieron de acuerdo para, así como pasó en su día con los Transformers, que también dice que fue como una colaboración. Claro, o los Power Rangers. Eso es, se dice que fue como que, bueno, que alguien vio un filón, bueno, yo creo que si pagaron el dinero que pagaron y tal, yo creo que más bien fue algo que surgió en Japón, y sí, pues que puedo haber en medias algo, un intermediario que quiso hacer negocio y poder venderlo, y si fabricamos aquí en América y así vendemos aquí también, para el resto del mundo y tal, bueno, seguramente así sería. Y lo que es en Estados Unidos, ¿vale?, estuvieron vendiendo esos juguetes hasta el 90, o sea, más o menos, que de los 87 al 90, muy poquito, o sea, al final es muy poco tiempo. Claro. Para todo lo que se llegó a hacer. Claro, yo creo que por eso, yo que sé, por ejemplo, yo no conocía los juguetes de la Aldea del Arce hasta que los vi en Instagram, o los vi que los ponías tú, o hablamos de ellos. Es ese, esos juguetes de la Aldea del Arce. Luego hablaremos de otras cosas que se hicieron ahí en España y de merchandising patrio, pero estos muñequitos flocados, yo no los había llegado a ver nunca. Pero claro, si duraron tres años, es normal, ¿no? Sí, al final es tan poco tiempo que sí que conocemos más la serie por los dibujos que por los muñecos. Sí que es verdad que sabemos que existen los muñecos porque nos vemos de vez en cuando por ahí. Bueno, yo los conocía, yo sí, yo los tuve. Yo el primero que tuve, ya dije el otro día, que fue Bobby, que es el que me compré. A mi hermana y a mi hermano compraron otro que venían dos juntos y era este pati y este pati y ya está. La madre de pati y el hermanito y ya está. Y así nos quedamos un muñequito cada uno y ahí se quedó la cosa en un principio. Vale, voy a enseñar. Sí, sí, enseña para que la gente se haga una idea de cómo son. Lo que es Bobby, pero no es el que me compré yo, ¿vale? Esta es la edición japonesa, ¿vale? ¿Y qué diferencia hay en la edición japonesa? Bueno, pues en Japón, cuando sacaron la Toei, que al final estuvo implicada, y Bandai, claro, estuvieron implicada en la distribución de estos juguetes, lo que hicieron es sacar estos juguetes de forma, los personajes de forma separada, ¿vale? Y lo que hicieron es darles una mayor calidad, es decir, en el vestuario, tenían, enseñaba así que tienen como un bate de béisbol, en la mano tiene una chapita como esta, ¿vale? Que no deja ser un logo, un distintivo de Mappletown Story, que es como les añadieron allí al producto, ¿vale? Sí, que era una forma de darle, bueno, pues ese... Un sello de calidad, ¿no? Sí, un sello de calidad, eso es, un sello de calidad, para, bueno, de alguna forma decir que, bueno, esto es original y tiene... Vale, y eso lo hicieron en Japón, con, bueno, luego el supuesto marcado... Mira, lo que enseñaré ya, que ya lo he comentado, ¿vale? En los muebles venía también ese mismo sello, pero grabado, ¿vale? En dorado, ¿vale? Y grabado, aparte, por detrás, bueno, no se va a ver, pero por detrás venía que es Toei, Bandai, ¿vale? Es muy japonés, ¿eh? Sí, sí, pero grabarlo, pero claro, esto lo vimos luego en todos los juguetes, los que vendían aquí también, o sea, quiero decir que al final ese sello... Ah, vale, 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 o sea, en España también lo llevaba. Eso, sí, sí, en España también lo llevaban, en América, en Francia, o sea, el sello era, iba con el producto. Y además, dorado, muy bonito, y además, es que eso se ha conservado, ¿eh? No es algo que ha perdido, o sea, era en calidad, pero muy buena calidad, ¿eh? En América, por ejemplo, voy a enseñar el blister, ya que tengo uno, ¿vale? Hombre. Hombre, lo que hicieron es cambiar el formato, ¿vale? También los vendían separados, ¿vale? Lo que pasa es que lo que hacían era incluir el nombre, ahí pone Bobby Beard, eso es. A ver, ¿y por detrás cómo es, José? Y por detrás tenían dos personajes, entonces, ¿qué hicieron en Estados Unidos? Solo vendieron estos personajes sueltos, por separado, solo. ¿Y los demás cómo los vendieron? Pues en familias, los vendieron en formato... Por los Silvanian, ¿no? Sí, sí, muy parecido. Aquí están, ¿vale? La familia Zorro. Protagonista también de la serie, Diana. Sí, era muy caprichosa y la niña rica, resacida. Sí, exacto, exacto. Bastante horrible. Sí, 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 sí. Un poco repipi, ¿eh? Muy repipi, sí, sí, sí. Y lo que hicieron en Estados Unidos era eso, venderlos como familias, ¿vale? Como familias de, bueno, cuatro personajes. Incluían los protagonistas también, sí, ¿no? Por lo que veo. Sí, 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 sí. Está Patty, está Bobby. Eso es, sí, sí. La familia de Patty, la familia de Bobby. Y luego, bueno, luego las otras familias también que había, que eran famosas, la de Ardilla. Menos Gretel, Gretel pobre que no tiene familia. Sí, no, Gretel, el, bueno, Gretel, el alcalde, los que te he enseñado antes en, por detrás, ¿vale? La maestra, ¿vale? Estos no tenían familias. Estos, los pobres, eran, en la serie sí, claro, en la serie sí tenían, bueno. Ya los podían haber unido en un blister, ¿no? Como los secundarios, ¿no? Bueno, era una forma de vender productos por separado, en conjunto. O sea, al final es todo negocio. Y voy a enseñar el que se vendió aquí, porque al final yo creo que es el, el formato, ¿vale? Muy conocido. Qué chulo, ¿eh? Bueno, en español, ¿eh? Porque este tiene el catálogo en español, ¿eh? La Lea al Arte, se ve también ahí en el nombre. Bueno, y esto es una pequeña trampa que he hecho. Porque este es el original que me compré yo, ¿vale? Y lo que he hecho es utilizar un otro blister, otro muñeco, ¿vale? Me he puesto ahí, ¿vale? Este arceán, el de 6, el de oso que me compré yo. Y el que tengo mucho cariño y está muy bien, la verdad. Con lo que he jugado con él, bastante bien. No, hombre, por lo que veo, aguanta, ¿eh? Para ser, no tiene rozaduras ni eso. Sí, lo único que tiene roto son los tirantes del pantalón. Pero lo que he hecho yo es ponerse los al revés y ya está. Ya se parece que están en serio. Bueno, al final, este es el, ya te digo, tiene buena calidad también o no se nota que esté muy viejo porque tenía un color marrón. Y cuando es un color amarillo o más claro, pues a veces pasaba que el pegamento sobresalía, ya lo comenté, y entonces se veían manchas amarillas, etcétera, etcétera. Bueno, aún así, tengo un montón de muñecos que tienen color pelaje claro y se ven bastante bien, ¿eh? O sea que es curioso. Y también en España, ¿vale? Llegaron a vender no solo personajes, ah, porque no lo he dicho, pero eran, vendieron por separado todos los personajes, pero también los vendieron en packs, en packs de familias. Por ejemplo, una boda. Aquí está la boda de, no sé quién es ella, yo diría que es Pati, que se casa con un conejo que tampoco sé quién es. Ojo, ojo, que tiene la Biblia ahí, ¿eh? Sí, sí, con la Biblia, vamos, o sea, eso, el tema... O sea, católicos, ¿eh? Eran católicos en la aldea del Arce. Sí, 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 con esa Biblia, sí, sí, sí. Y luego la hermanita pequeña que está por ahí. Bueno, ¿quiénes son los personajes o no? Da igual, ¿qué más dan? Les visten de boda y lo venden y ya está. Y, bueno, pues eso, pues no dejaban ser una serie de packs que vendieron, pues a veces eso, de dos personajes o tres personajes, ¿vale? Bobby, Pati, pues de esquiadores, de tenistas, ¿vale? Y estos llegaron aquí, pues, bueno, aunque se lee aquí muy claro, la aldea del Arce es una pegatina, ¿eh? Puesta encima de, seguramente, debajo, pues vendrá Mappletown o igual... O en francés. Que en Francia se vendía todo esto. Sí, 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 es que es posible que fueran los franceses porque, por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo un blister de aventureros del aire, de la serie de Evalu y tal, y aquí viene con una pegatina encima de los aventureros del aire. Lo gracioso es que está en alemán, en lo original. Esto no tiene pegatina ya que está en alemán, ¿eh? O sea que venían de donde fuera, da igual. Se le pone la pegatina encima y da igual. Y voy a aprovechar ya para enseñar también los muebles, ¿vale? Las cajas eran más sencillas, ¿vale? Esto es de Japón, ¿vale? Es muy bonita la caja, es una caja normalita, ¿vale? Pero tiene dibujos de la serie, entonces es muy bonita, ¿sí? Y dentro tiene un columpio, me lo voy a enseñar, que tengo por aquí otro. Tiene un columpio... Claro, claro, porque este tipo de juguete tenían, bueno, muebles, casas, trenes... Eso es. Bueno, esto es un cupitre de la escuela, ¿vale? Y es una cajita muy pequeñita. O sea que quiero decir que lo que hacían en Japón era vender todos los muebles sueltos. Y así, pues oye, pues el que quiere se compra uno. Bueno, en América, sin embargo, hacían, bueno, vendían... Un poco más como Sylvanian, ¿no? Fíjate. Sí, sí, un pack con todo lo que tenía, ¿vale? Que, bueno, al final te atraían esos elementos, bueno, y luego los podías utilizar. En este caso era un pack especial para esta casa. Te haces tu casita, claro. Eso es. Y así ya, pues tienes los muebles para la casita. O los... Bueno, esto es un parque, al final hay juguetes, hay, bueno, un poco de todo. Entonces, bueno, atraía a las personas a que compraran ese pack. ¿Y cuántos llegaron a hacer, José? No, no hay mucho, ¿eh? No hay mucho. Vale. No es como los Sylvanian que nunca se acaban, ¿eh? Eso es. No, no. Esto es algo que es muy difícil encontrar lo que hay, pero fueron tres años. Y el que fueran tres años hizo que pararan. Que mejor. Bueno, esto es un poco adelantando, ¿eh? Porque aquí hay personajes ya de la segunda etapa, ¿vale? Bueno. Pero lo que quería ver, quería que vierais, es que esta caja, ¿vale? Está en todos los idiomas, ¿vale? Y el logo, en castellano, está aquí. Ah, o sea, esto es español, ¿eh? Sí. A ver, que te has parado ahora un momento. Te has quedado congelado, José. Bueno, luego aparte las instrucciones y todo, también viene en castellano y tal. Bueno, las instrucciones... O sea, esto es de España. Esto es español. Sí, esto lo vendieron. Bueno, pone Let's Eat It, Malins y... ¿Mappletown? Mappletown, los dos. Fijaros, los dos idiomas que fueron los más utilizados. No ponen castellano, pero aquí sí. ¿Vale? Y no es una pegatina, ¿eh? Que es que estábamos en celo. Estaba tocando. Aquí ponen castellano, ¿vale? Luego, quiero decir que también estaban... O sea, cuando... Normalmente esto se encarga la empresa. Claro. Si vienen de Japón, al final se encargan ellos de... Sí, esto lo hemos visto con muchas figuras de que ya lo ponen en todos los idiomas, ¿no? Es como, venga. Pero antes no se veía, no era muy común, ¿eh? Tenían cualquier idioma. Luego, prendían una pegatina encima. Hasbro sí que lo empezó a hacer hace ya no mucho, unos años, 10 años o así, pero antes no lo hacían, ¿eh? Aquí llegaban las cosas con... Bueno, japonés no, pero en inglés, normalmente. Entonces, esto hace 40 años lo hacían. Venían directamente para... Para Europa, ¿eh? Europa, pero es que fijaros, tres idiomas. O sea, era francés, inglés y castellano, en este caso. Hombre, era curioso, la verdad. Curioso, sí, 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 es curioso, ¿eh? ¿Y qué más cosas se vendieron aquí en España un poco diferentes? Pues mira, pues iba a comentar, antes lo he dicho por la diferencia de las figuras, hablando de esas figuras, cuando las vendían en Japón o las hacían en Japón, la calidad que tenían era superior a la que tuviera cuando las vendían fuera, porque las figuras que se vendían en Japón se hacían en Japón y las que se vendían para el mercado europeo o América, se hacían en China. Ah. Entonces, claro, dices, bueno, pero igual, que al final es lo mismo. Bueno, es lo mismo, no sé, voy a enseñar dos y a ver qué opinan la gente. No, es lo mismo, no. Y es el mismo personaje, ¿vale? A ver cómo lo hago para que se vean los dos, ¿vale? Lo voy a agarrar por las piernas también. Bueno, yo he dicho antes que normalmente el personaje japonés suele venir con un añadido, bueno, tiene ahí un matasellos o algo así, ¿vale? La visera no la traía, ¿eh? Pero la chaqueta trae botones, el chaleco, ¿vale? El otro, pues, trae la corbata, trae igual, este trae cuello en la camisa, este no, ¿vale? Pero la calidad de los personajes se le nota... Hombre, en la nariz, en la nariz, en el morrito. Bueno, sí, pero este porque la ha perdido igual, ¿eh? Ah, vale, vale. Este no tiene... Vale, pero al final eran mucho más detallados las versiones japonesas, traían siempre un complemento, ¿vale? Era un cacho de plástico, ¿eh? Pero al final, digo yo, pues eso lo podían traer también los demás, ¿no? Bueno, da igual. Le daban ese sello especial, venía con sus características y lo que hacían era eso, pues, darle mayor calidad al producto. Decidieron ellos, lo hacían así y ya está. Es que ya claro, es que estaba Bandai. Claro, era Bandai. Pero aquí Bandai, bueno, Europa, o Tonka, abarataban. Y decían, no, fuera botones, fuera esto y detalles y más rápido y a vender y el precio, pues, el mismo o igual lo bajaban un poco. Igual en Japón eran caros, ¿eh? Seguramente en Japón eran caros, ¿eh? Seguramente. Yo creo que sí. ¿Tú recuerdas si eran caros? Aquí eran caros, ¿verdad? Eran juguetes caros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo quería comentar dentro de los blisters, ¿vale? Que se me ha olvidado añadir uno. Lo he dicho antes, ¿vale? Pero lo había enseñado ya que lo tengo aquí. Vale, vale. Nada más y más, ¿eh? Que eran los personajes, ¿vale? Que tenían sus nombres, ¿vale? Que eran la característica de... Bueno, en América lo hacían de esta forma. Y empezaron a sacar también muñecos bebés, ¿vale? Que no salen en la serie, pero que es una forma de vender. Y como yo creo que esto sí que me da que pensar que esto sí que fue copia de Silvanian, que fuera un poco que sacáis bebés, nosotros también. O sea, no sé quién fue antes de los dos, pero esto sí que tiendo a pensar que... Pues ya, que vosotros tenéis bebés, pues nosotros también. Hombre, es que los bebés venden, ¿eh? Ya lo sabemos, ¿eh? Los pequeñecos, los pequeños picapiedra... Claro, vieron un filón ahí y dijeron, bueno, no puede ser. Esto tenemos que sacar lo que sea, como sea. A bebés. Y bueno, voy a enseñar una curiosidad, ¿vale? Que esto sí que es algo, creo, diferente. Sí. Que se llegó a vender aquí, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, una pegatina. Que no deja de ser un muñeco. Es también un... Le llamo aquí peluche de color, pero esto es un flocado también de mayor tamaño que un muñeco de la aldea. Que veas, este es el Bobby original y ya ves que grande es ese. O sea, es más grande. Y era un muñeco que se podía colorear directamente con pinturas de cera, ¿vale? Luego permitían colorear el muñeco con esas dos pinturas y luego con agua y jabón lo podías quitar. Pero esto es una forma de... Sí, de... Esto sí es una rareza, rareza, ¿no? Sí. Esto es algo que no conocía yo. ¿Y esto salió aquí en España? Sí, sí. Y esto se vendió aquí en España, ¿vale? Bueno, es curioso porque tiene la pegatina puesta de la aldea del Arce por encima. O sea, al final no es... Y Patty, que es un poco rara, ¿eh? El cuerpo de Patty, Bobby igual, pero Patty casi tiene más el diseño de la segunda serie de Paltown, que tiene las orejas más de otra forma, ¿vale? Pero bueno, igual. Igual el mismo es una pegatina puesta por encima y además mal puesta. Pues él por debajo de Mappletown y seguramente encima estaba puesto Les Petits Malins, ¿vale? Se ve aquí. ¿Y esto, José? Porque no hemos hablado de esto. ¿Esto te ha costado conseguirlo? ¿Y esto? No, lo que pasa es que esto, como no lo quiere nadie igual, no... Vale, vale. Porque no hemos hablado de todo esto. O sea, estamos viendo un poco la línea, pero conseguirla ahora... Sí, sí. A ver, he dicho antes que se puede coleccionar, que no es... Es finito. No es Silvanian que continuará, bueno, el tiempo que continúe. Sino esto es algo finito, es un... Y lo voy a enseñar, ¿vale? Mira, gracias a... Iba a hablarlo un poquito más tarde, pero igual... No, no, vamos a avanzarlo, sí, sí. Sí. Lo que son los catálogos normales, ¿vale? Me ha apentado lo de la Día del Arce, ¿vale? Ahora los enseñaros son pequeñitos, ¿vale? Pero aquí si ves, se puede decir, en estas dos hojas están todos... O casi todos los personajes que llegaron a hacer, ¿vale? Y dices, ah, ¿son todos estos? No, están repetidos los de esta página, vuelven a salir de aquí. Luego son packs diferentes que llegaron a hacer, ¿vale? Y esto lo he conseguido gracias a... No me sale ahora el nombre. A Pablo. A lo mismo 8090. A Pablo, gracias a Pablo. En el blog descubrí, ¿vale? Bueno, le he puesto una portada que me ha facilitado él, ¿vale? Diferente, porque esto al final no deja de ser un catálogo que salió en... Bueno, para los vendedores, era de Bandai, sí. Pero era para... Bueno, para... Catálogo para la tienda, para qué productos pueden pedir, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicieron, bueno, pues en este catálogo se ven aquí un montón de productos, ¿vale? Que yo no conocía y que he conocido gracias a este catálogo, ¿no? Por ejemplo, ese coche, ese tractor con el... Ahora ya sabes lo que te falta, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que teníamos hasta ahora? Pues, bueno, pues estos pequeños catálogos que eran lo que había en Japón, ¿vale? Los japoneses, eran muy pequeñitos. Tenían cuatro cosillas, ¿sí? Vale. O el que nosotros conocimos, que era la versión en castellano, ¿vale? Que es este otro. Que no deja de ser estas familias que veías esto y dices, bueno, esto es fácil de coleccionar, no hay más. ¿Sí? Claro, hasta que descubres que no eran solo estos, que aquí no estaba Gretel, que aquí... Vale. Claro. Es lo que en un principio se llegó a ver o se llegó a... Se pensaba que solo existía eso. Luego, con el tiempo, pues yo he descubierto que sí, que hay muchas más cosas. Y gracias al blog de coleccionismo 80 y 90. 80 y 90, sí, sí. Que tiene un montón de cosas muy curiosas, por ejemplo... Y el cual tuvimos aquí, hicimos un programa con él. Es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, también tiene este cuento, ¿vale? Que este es muy curioso y muy llamativo porque es un cuento, un minicuento, ¿vale? Que a la vez tiene la parte final, ¿vale? Bueno, sin más, es un cuento normalito, ¿vale? Pero que en su final, vale, trae, pues eso, una especie de catálogo, ¿vale? Que al final está hecho, pues, para vender los productos que se vendían aquí. Entonces, ¿esto qué es? ¿Algo que se incluía dentro de un pack, de un set, de una casa y se vendía dentro? ¿O lo dieron como algo para que la gente viera el producto y comprara una revistilla que daban de regalo en las tiendas? Entonces, eso es lo que me queda la duda, ¿no? Que no tenemos y no sé si alguien podría saberlo. Podría ser un artículo promocional que se sacó en su día y ya está. O lo que le daban a los representantes, puede ser, no los distribuidores. Eso es, para que ellos lo conocieran y, bueno, luego lo podrían regalar en algunas tiendas si querían. Pero, bueno, es algo que no, no, me lo ha preguntado él y la verdad es que no lo sé. Pero, bueno, igual hay alguien por aquí que tiene alguno o poseyó alguno en su día y podría decir cómo lo ha conseguido. Y, al final, no deja de ser un cuento del lobo Gretel, bueno, que cuenta la historia de ellos. Dibujados diferentes, pero, bueno, está en castellano. Exacto, si estáis viendo esto por aquí o por YouTube, dejad en los comentarios si conocéis lo que es esto. Y así, entre todos, vamos completando información para tener ahí una Biblia, ¿no?, de la Biblia del Arce. Sí, sí, sí. Es muy importante. Me lo ha preguntado él y yo, la verdad, es que no he podido ayudarle en eso. Mira que, con lo que sabes tú de esto... Pero nunca había visto ese catálogo. Es como otras cosas que, al final, descubres, piensas que lo sabes y no. Y descubres cosas y digo, ay, ¿esto? ¿Pero esto cómo se me ha pasado? Pero, bueno, Internet es lo que tiene. El saber lo que se vende en Japón. Porque, claro, conocemos lo que se vende aquí, pero lo que se vende en Japón no conocemos nada. Y de la segunda serie, de Pantown, también sacan muñecos. Y ya que he hablado antes de la amiga de Patty, es esta. ¿Y salieron en España o no? Salieron en España, pero de la siguiente forma. Como la aldea del Arce, y como personajes, ya conoceréis a este porque lo enseñé en su día. En el otro programa, ¿vale? Lo enseñé. Y sigue en el blister sin sacar. Y ahí se ha de quedar. Pero lo dejé aquí porque es que no tengo tiempo para ello. Pero mi idea era abrirlo. O sea, comercializaron un personaje que no salía en la serie. Eso es. Un personaje que la gente no lo conocía, que no sabe su nombre, ¿vale? Porque al final, bueno, Joey creo que se llama, pero no es de la segunda etapa, o sea, de Pantown. Con lo cual, estos personajes se vendieron aquí y no los conocíamos. Esta es Laurie Cocker, que era un perrito, ¿vale? Y era la protagonista, era coprotagonista, vamos a decir, con Patty en la segunda serie. Luego era, bueno, la ropa no la tengo, la original, ¿eh? Y entonces era el personaje que, vamos a decir, que era, bueno, vital, vital en esa... Igual que Bobby fue en la primera etapa, pues ella fue en la segunda etapa del Pantown. Y realmente lo curioso de estos, de los productos japoneses es que, bueno, que tenían sus propias cajas con los diseños de la serie, basados en la serie, y que tenían su casa de dos, de tres pisos con ascensor incluido, bueno, megacasa, muebles exclusivos que solo se vendieron allí, que no se vieron por aquí, claro. Y estas cosas las he escuchado. Muy japonesas, además, ¿eh? Muy japonesas, sí. Bueno, este es el empaque, ¿eh? Luego lo tengo por ahí. Pero al final esto que se descubrió, bueno, pues lo descubrí así. Es, de repente veo esto, ¿esto qué es? Y te pica y dices... Estas cosas. Y empiezo a mirar y a investigar por ahí y encuentro páginas y veo, ah, es que sí, se editaron muebles diferentes para esa casa que no había visto nunca. Bueno, eso un poco en todos los sitios donde venden, cuando encuentro una cosa esta la ponen a un precio elevadísimo. Y es lo que pasa, por ejemplo, con las familias japonesas, que es que no son solo las familias lo que he enseñado hasta ahora, porque hay algunas que no salen en esos catálogos, que son, por ejemplo, la familia de Topos, que ha llegado a alcanzar un precio de 690 euros. En Ebay, te lo digo, pero que yo los he visto a... Ahora creo que igual han bajado, pero no. Es que yo creo que ya se vendieron, porque ya no están, con lo cual se vendieron. Y hay otra familia que vale 490 euros o algo así. Están sin ropas, están, o sea, un poco viejos. Es que dices, da igual poner 12.000 euros, que igual algunos los compran. Total. Madre mía, madre mía. La especulación, ¿eh? Es claro, es que, pero si tú quieres completar la colección y quieres tenerlos todos, pues, ¿qué piensas hacer? Pues, o esperar, o, yo digo, pues no los quiero tener. Y, por ejemplo, otra curiosa sería, voy a enseñar, esta es la mamá castor, ¿vale? Que vendían edición de Japón, ¿por qué? Pues porque es azul. Y los castores no son azules. Bueno, azul-gris, ¿no? Pero es más azul, tirando azul. Los castores son marrones. Y las familias que vendieron aquí eran marrones. ¿Qué pasa? Que en Japón vendieron azul. Ya está. Ya tienes la excusa para conseguir una familia de todos azules. Bueno, pues yo no los he visto a la venta. O sea que, y esta la vi por ahí, la vendieron a un precio normalito. Y dije, ah, pues mira, voy a comprar una, porque total, no sé, igual eran 30 euros. Madre mía, madre mía. Es cara, 30 euros, ¿eh? Pero dije, una, va a tener una, ya está. Pero me has de hablar de esta segunda época, que hay unos muñecos así un poco particulares, ¿no? Que además fueron muy famosos en España. Vamos, que sí fueron famosos, ¿eh? Todos los conoceréis con el nombre de Pitipinzas, aunque yo me pensaba que se llamaban Birquiquis. Pero no, Birquiquis eran los Monquiquis. Los Monquiquis, eso es. La copia de los Monquiquis. Pero toda mi vida les he llamado así, hasta que alguien me dijo, pero que se llaman Pitipinzas. Que son, bueno... Pitipinzas. Bueno, lo voy a enseñarlo, pero esto no es un Pitipinza. No, este es... Porque a este lo conocéis muy bien. Hombre, hombre. Vale, pero Pitipinzas al final es esto. Es un muñeco que sujeta, bueno, agarra donde le pongas y cuelga, ¿vale? Vale, ¿por qué he cogido este alf? Bueno, porque es un alf... Es flocado, está flocado el muñeco. Aparte de tener pelo, está flocado, ¿vale? Con lo cual he dicho, es lo más parecido. Pues que las manos, justo las manos, serían prácticamente iguales a los personajes que sacaron de la aldea del arte, ¿vale? Pero de Palm Town, de la segunda parte. Es decir, con esta serie de muñecos, de todo lo que vendían en Japón, sacaron como unos 4 o 5 personajes, ¿vale? Que eran Pitipinzas. Algo que, por cierto, no lo comenté en el anterior programa porque preguntaban por ellos, pero es que en Silvania no hay Pitipinzas. Así que hay... Los Pitipinzas, yo no sé si llegaron a hacerse fuera de España, si no, supongo. Pues mira, pues en Japón se hicieron. En Japón se hicieron. Fíjate, yo creo que era algo también de aquí y los productos que conocemos de Pitipinzas son de aquí todos. O sea, eran los muñecos peillos que había, que había muy feos. Sí, sí, había un Garfield. Alfa, o sea, muñecos peillos que eran de aquí. Sí, sí, muchos los hacían en Vir, en la empresa Vir, que es la de los temblors y la de los angelosos. Esos angelosos. Sí, sí, sí. Pues esos angelosos, la empresa Vir, Peruches Vir, hacían muchos Pitipinzas. Pero ¿qué decías? Que te he interrumpido de lo de Silvania. Sí, no, no. Cuando preguntaron en el anterior programa decían eso, preguntaban a ver si había Pitipinzas de ellos. Claro, yo dije que no, pero claro, pensando solo en Silvania. Sí que es verdad que no me acordé. Me iba a pensar un poquitín en Mappletown, y no en Mappletown, en la aldea del Arce, sino en Pantown. Lo que pasa es que eran en Japón y se vendieron solo allí. Vale, lo mismo. Pues eso es algo que me acuerdo que además de repente los vi un día, ya los conocía, pero los vi un día de repente a la venta y dije, ahí va, mira, pues igual. Y en lo que dije, pues igual, pum, se vendió. Eso te ha pasado a ti y le ha pasado a tu madre hace unos cuantos años, ¿no? Es verdad, es verdad. Que eso entronca mucho con por qué te gusta al igual esa, digamos, entre comillas, obsesión o fanatismo por la aldea del Arce, ¿no? Eso es. Siempre me ha gustado mucho el detalle, el detalle pequeñito en la miniatura y las casas de muñecas son pues todos en miniatura. O sea, la casa es lo más grande, pero todo lo demás se hace en miniatura. Entonces, ¿a qué viene esto que comentas? Pues porque mi madre en su día a ella también le gustan estas cosas, ¿vale? Pero nos compraba pues para regalarnos a nosotros, ¿no? Para Reyes, por ejemplo. Pues decía, bueno, pues tenéis solo tres muñequitos, ¿no? Y dice, ah, pues mira, un día va a la tienda y le dice, mira que me ha llegado. Le dice la tendera y le enseña una casa preciosa, una de esas rositas con el tejado azul. Y dice, ¡ay, qué bonita! Y dice, ¡ay, pues vamos! Que fue verla a mi madre y al día siguiente dice, ¡ay, ya está vendida! A mí no sé quién y encima... Entonces, bueno, sin más. Pero dijo mi madre, no había pensado comprarla. Pero dijo, bueno, si te llega otra... Dice, no, sí, ya voy a pedirte otra. Y la pidió. Pero nunca llegó. Nunca, es que es más, nunca llegó a la tienda nada más de Mappletown. Porque o no daban abasto o no había suficiente o fue el declive... O habría poco stock, claro. Eso es. Era muy solicitado en todas partes, sobre todo en Francia. Entonces aquí no llegaban, llegaban contadas y las unidades igual eran menos. Entonces no llegó a poseer... Bueno, es que no le llegaron a enviar nada más. Y vendió todo lo que tenía de Mappletown. Entonces, bueno, pues sin más. Quedó ahí eso como... Me he enterado hace poco, que me lo ha contado hace poco. No es una cosa que... Sí, sí. No, no. Es que yo en su día... ¿La has recuperado o no? Y la cosa es que sí. La voy a enseñar. Vale. Hombre, claro. Y aprovecho ya para enseñar ya lo que tengo montado por aquí. Madre mía, pero tienes ahí un diorama montado, ¿eh? Porque eso es. Esta es la casa, ¿vale? De la oficina de correos. Que ahí está con... Bueno, la idea que tengo ahí el cartero con la moto, ¿vale? Esta sería la casa. A ver, que ponga así, que está por dentro. ¡Guau, qué chula! Vale, esa es la casa, ¿sí? Ahí está con... Bueno, este es uno de los muebles que he dicho antes, ¿vale? Que son exclusivos japoneses, que es esa cocina completa con todos los elementos, todo, ¿eh? Pero una calidad también famosa. El cartel de la casa que pone en francés pone la post, ¿no? De Manville, o sea, fíjate que no es la escuela. Esto ya es algo posterior, ¿vale? Madre mía. Ahí está la maestra. Bueno, yo como veo al revés, no me he dado cuenta que... No, no, lo vemos, lo vemos. Estamos viendo el gorro de Gretel, ¿no? Por ahí está Gretel, ¿no? Pues haciendo lo suyo, bueno, pues echándose en un columpio, vale, le pega, yo creo, el hacer algo así, ¿no? Y ahí está el policía, bueno, pues un poco los muebles que vendieron. Es un pequeño diorama que he montado para mostrar un poco todo lo que... Pero esto lo has montado para la ocasión, no lo tienes ahí fijo. Sí, 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 no, 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 no lo tengo, no lo tengo. Y por último, la casa que es el... Bueno, la casa de Bobby era una tienda, una tienda, ¿sí? Bueno, no la tengo montada como tal. Ahí tengo otro mueble también, el cerdito ese también está, la madre y todo, bueno, sin más, el autobús de la escuela, ¿vale? Chulo. Luego es un poco... He montado este diorama pues para ver, para que veáis un poco las tres casas principales que se hicieron, y ya está. Tres casas, la de Bobby y la escuela y la de Pati, la oficina Correos. Ya está. Y ahí se quedó. El primer año se vendieron las dos primeras, ahí que lo coloco otra vez. El primer año se vendieron las dos primeras casas y a partir de entonces se hizo la de Bobby para la siguiente etapa y ahí se quedó. Y solo ahí eso. Pero ahí eso, José, antes de desmontarlo has de hacerle unas cuantas fotos a eso, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo que grabar en vídeo o sacar alguna foto ya que lo he montado. No me va a costar mucho montarlo, ¿eh? Pero igual, ya que lo tengo, lo dejaré hasta mañana. Igual mañana lo hago. Hombre, y le haces ahí pues como... Sí, un barrido así con vídeo. Sí, sí, sí. No tengo tiempo para hacer nada, pero bueno, ya que lo he montado... Hay fotos como trozos de vida, ¿no? Sí, suelo hacerlo mucho, me gusta... Yo eso con Instagram suelo hacerlo, cuando tengo tiempo me gusta hacer esas. Hombre, normal, normal. Es el hobby que tengo, pues ya que tengo estas cositas hacer chorreitas así y me encanta, oye, al final no deja ser sacar fotos de cosas que, bueno, que hay gente que le gusta y a mí me gusta, oye. Sí, sí, sí. Venga, vamos acelerando. Sí, sí. Vamos a pasar a los PVCs, ¿vale? Porque después de los... Aparte de los flocados se hicieron más, ¿no? Hay gente que conoce los PVCs de Comics Spain que ahora hablaremos, pero hubieron otros PVCs de la aldea del arte, pero japoneses. Eso es. Al final es algo exclusivo, totalmente exclusivo de Japón. Esto no se ha llegado a vender en ninguna parte, se ve por el empaque. Ya los enseñé la última vez, ¿vale? Pero, bueno, no están todos porque saca algunos, ¿eh? Esto es la familia de Patty, bueno, están un poco desangelados, ahí les faltan algunos. Sí, sí, sí. Las dos hijas les faltan, ¿vale? Les tengo colocados así, se me han caído antes, ¿vale? Pero, bueno, es original, bueno, esto en japonés, ¿vale? Y esto es PVC, PVC. Y esto es PVC, PVC de un tamaño más pequeñito, ahora voy a enseñar para que comparéis, bueno, aquí está la otra familia, solo sacaron dos familias, ¿vale? La de Bobby y la de Patty, aquí también faltan los protagonistas porque los tengo fuera, ¿eh? y es lo único que sacaron, pero también hay coloreados, ¿eh? Pintados, porque también sacaron más personajes, ¿vale? Pero los sacaron con formato caja, como si fuera una, un kit de montaje, bueno, que eran dos personajes para que los pintara cada uno como quisiera. Entonces eran figuritas de plástico, como los piques que les llamo yo, dumpies, 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 ¿cómo se llama? Los dunkings. Dunkings, eso. Los dunkings, que yo les llamaba, de toda la vida, les he llamado piques a las figuritas de plástico. Los dunking, las figuritas dunking. Entonces es similar a eso, son un plástico un poco diferente, yo creo que son PVC, ¿vale? Pero que se podían pintar. ¿Y qué sacaron también en exclusivo? Pues estas casas en miniatura, ¿vale? De lo que es, bueno, de la aldea del arte, pero con un detalle mucho mayor, fíjate que las grandes son grandes, pues estas tienen... Como las casitas hyper, ¿Te acuerdas que hablamos de las casitas hyper? Muy parecidas las casitas hyper, tienen su... Madre mía, como vea esto Pamela, hay que reacomprárselo ya, ¿eh? Bueno, pues ahora voy a enseñar y cuando lo vea le va a gustar más todavía. Vale, es una miniatura muy pequeña, me voy a coger a uno de los personajes, ya que es la casa de Bobby, ¿vale? No están a escala, ¿sí? Luego al final son más grandes, ¿vale? pero qué curiosidad tiene aparte de que está muy bien hecha y muy completa y es muy fiel a... Bueno, no 100% a la serie de dibujos, lo siguiente. Que si tiras... A ver, que no podía. Se abre planta y se ve el interior. Qué chulo. Además, por lo que veo, se pueden... Una... Tienen como placas, ¿no? Eso es. Lo mejor de todo era que tienen una especie de conexión. Y te haces ahí una ciudad y... Eso es. No, yo no sé. Siempre se cierra bien, no se cerra bien. Tiene aquí un agujerito y por aquí un saliente. Luego, en plan puzzle, se puede montar la ciudad que no eran más de, pues eso, siete casas o algo así con el árbol. Es decir, podías crear lo que es tu pequeño aldea de arte con los edificios principales, con un lago y en plan algo totalmente exclusivo de Japón. Qué chulo. Eso es chulo, ¿eh? Y ahí está y no hay nada más, ¿vale? O no, esto no es algo que puedas conseguir porque es muy complejo, muy difícil de conseguir estos elementos o estas... No lo venden. Y lo puedes encontrar en... Que se venden en Japón. Claro. Que no se venden ni eBay ni... Bueno, puedes encontrar alguna familia de estas que os he enseñado. Claro, al igual hay una mandara que hay de allí o algo así. Eso es, eso es, pero no es algo que puedas encontrar. Sin embargo, aquí, ¿vale? Lo que se hizo es vender en España, ¿vale? Sí. Muñecos también de PwC. las figuras de PwC. Eso es, pero ya fue Comic Spain quien hizo igual que con todos los dibujos y todas las series sacó sus muñecos de la aldea del arte. Cotizadísimas, cotizadísimas, ya te lo digo ahora. Copati o Bobby. Sí, son chulas estas, ¿eh? Vale, en total sacaron cuatro, era una serie de cuatro muñecos junto a Gretel y la maestra. Ahí los dejaron, podrían haber sacado más, la verdad, pero bueno. Y yo tengo esos dos que son los protagonistas. Ay, mirad, voy a aprovecharlo, ya que, ahora que veis, el PwC japonés y el PwC no tiene nada que ver. No, claro, es que... Ni la forma, ni cómo es, cómo está hecho. El diseño de PwC es totalmente libre, ¿vale? Sí, como siempre. Se basa en ella, pero sí, sí, pero no, esto es el personaje, esto es el personaje de la serie. Y eso, al final, es algo que, bueno, de alguna manera tuvieron que pedir los derechos para poder vender ese muñeco. Seguro, gente que no lo hizo. Ay, 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 que llegamos a los bootlegs. Los bootlegs, sí. Y no hay bootlegs que yo conozca de flocados, es decir, que imitaran los personajes, porque yo creo que era difícil conseguir eso y hacerlo bien, que si no tiene pelo la gente no lo va a comprar. Entonces, ¿qué hicieron? Limitarse a hacer los personajes pequeñitos, ¿vale? Como esta, que es la hermana de Patty. ¿Vale? No sé si verá muy bien o no, pero... ¿Pero esto es PwC? Es un plástico PwC, sí, PwC, que se podría... Vale, pero es de este vacío, ¿eh? Sí, sí, es como para meter en un lápiz, sí, el típico, pero es que esta es la original. O sea, esta es la de la familia, entonces, no es una copia, ¿no crees que es una copia? No es una copia del molde, no, no, pero se ha envasado en ella, hombre. Bueno, esto se hacía muchísimo en España, ¿pero esto es español? José. Esto, no sé de dónde proviene. Este, en concreto, he visto que venden unos cuantos y no tiene ninguna marca y nada, sí que dicen que alguno pone por detrás TOEI, y eso ya me extraña que ponga TOEI, si no es original y pidieron los derechos para hacer una copia, no sé, pero esto sí es español. No, la familia para jugar con tus dedos, ¿eh? sí, 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 de B&M, que tiene además marca, no sé qué empresa es, la verdad es que no la conozco, bueno, aquí, para muñecas, mira, por aquí en el chat alguien dice, esos me suenan, ¿eh? Ah, bueno, pues, mira, pues seguramente es la persona que, con la cual me, me he hecho con ellos, gracias a él, vale, está un poco roto el plástico, ¿eh? sin más, se ven. Mira, te dice, te dice, se fueron a las mejor manos posibles, o sea, sí, sí, ah, pues mira, me alegro, oye, gracias, que al final, bueno, pues esto al final es algo de aquí, ¿vale? Sí que es una copia literal de lo que vendieron en, porque esto es copia, en Japón, porque estos muñecos eran para meter los dedos, o sea, para meter los dedos y jugar con ellos, ¿no? con los dedos. sí, sí, estos existen los originales, ¿vale? Vale. En Japón, ¿vale? que tienen mucha mayor calidad, estos tienen bastantes defectillos, pero hombre, son muy curiosos, son bonitos, ¿eh? son bonitos, algún día los sacaré, de momento no, es que no tienen los dedos. Los dedoñecos, ¿eh? que le llamábamos aquí. Eso es, dedoñecos, sí, sí, y yo creo que esa es lo, pero es que hay más. Hay más copias, hay más pull legs. Es que han sacado, sacaron coches, no sé dónde son, no he sido incapaz de averiguar algo sobre ellos, coches de ruedas normal que andan, con personajes, Padre, Pati, el hermano, ¿vale? O sea, son coches antiguos algunos, ¿vale? Normales, o sea, muy majos. Los muñequitos no tienen mucho detalle, está la madre de Bobby, por ejemplo, da igual, no tiene color, es blanca todo. Entonces sacaron, da igual, ¿para qué? Cogieron los personajes, se basarían en las copias de los personajes, estos, ¿vale? Cogieron, no es el mismo molde, pero se basaron en ellos, y a la venta, ya está, mira, la familia. Un clásico, esto es un clásico, yo creo que serán de aquí, los he conseguido aquí, pero bueno, vete a saber, vete a saber. Tiene toda la pinta, ¿eh? Toda la pinta. Y ahora, son chulos, hombre, yo entiendo que a ti como coleccionista, estas cosas, claro, las has de tener, las has de tener. Bueno, si te digo la verdad, he comprado para tener algo, pero no soy completista, con lo cual, era más bien la curiosidad, y el... Y tener uno, eso es, y tener uno, pues como los de Comic Spain, me faltan dos, no voy a comprar a Gretel y a la maestra, que panen... No, ya está, ya tengo a la parejita, ya está, no hace falta tenerlo todo, es que todo no quiero, o sea, no tengo sitio, ni lo quiero tampoco. Sí, y lo que ahora, para acabar, José, antes, creo que lo había dicho, incluso Juguete Retro lo había dicho, de que se acordaba mucho, de las cromos, que venían en los chicles, de Buble Buble, o algo así, vamos a hablar, vamos para acabar, hablaremos del merchandising que se generó, sobre todo aquí en España, y en Francia, y cosas así más fuera de juguete, que es que la aldea, para que vea la gente el alcance que tuvo la aldea del Arce en su día. Sí, sí, al final, yo creo que hay algo, yo tengo una esminita ahí clavada, que no, que creo que no, de pequeño no pude ser feliz, por culpa de Panini, y es que yo tenía, todas las colecciones, de mi pequeño pony, de He-Man, la película de He-Man, los Masters del Universo, tengo el álbum, de los Transformers, de, me da igual, de Rainbow Bright, o sea, estoy diciendo totalmente diferentes, de Barbie, tengo también alguno, porque me gustaba, a mí si me gustaba el dibujo, me lo compraba, y hace un tiempo descubrí que también se vendió Panini de la aldea del Arce, y yo, pero eso porque no tengo, y miraba la portada, y digo yo, era porque la portada no era original, y me pareció tan fea que no había comprado, ya me sacó de mi error coleccionismo 80-90, vale, lo digo así para que la gente entre, Pablo, que me dijo que no, que es que aquí no se llegaron a vender, y digo, ah, entonces ahora entiendo, porque no pude hacerme con ello, no llegaron a vender la colección Panini, con lo que es aquí, que vendió y todo, vale, y tengo unos cuantos cromos, vale, con los personajes y tal, pero es que es Les Petits Malins, es decir, lo que salió en Francia, salió en Francia, salió en Italia, por cierto, un nido de simpatía era el nombre de la serie allí, vale, pero aquí, no, aquí no llegó a salir, entonces es... Eso ha pasado, eh, con algunas otras. Sí, sí, pero yo he conocido cromos, yo he visto aquí cromos, sí, pero de chicles, de... Mira, hay una colección que no tengo, de Double Bubble, vale, que se llama Double Bubble, se puede decir, De Flare, ¿no? Que eran unos chicles típicos, o sea, siempre había chicles de todo, o sea, de los Transformers también tengo yo por ahí algunos cuantos. Yo estos no llegué a comprar, porque yo creo que es que tendría ya sobredosis ya de chicles, y yo creo que me negué a ellos seguramente, que era una colección de 21 adhesivos con un pequeño, álbum, muy bonito, y luego también sacaron de un Burmar, ¿vale? Cominolas Burmar, o era líquido también para congelar, ¿vale? Y aquí tengo, gracias a también Coleccionismo 80-90, ¿vale? Me ha pasado lo que es el, la ley del arte, ¿vale? La portada, sí, del álbum, ¿vale? Donde se pegan las pegatinas, ¿de acuerdo? Sí. Es una especie de publicidad sobre ello, ¿vale? Y bueno, pues no dejaban de ser unas, tengo aquí una pegatina, para, no sé si va a haber o no. Esta es de Burman Flash, ¿no? Sí, es de Burman Flash, además, son pegatinas que, hombre, que están muy bien, son bonitas, ¿vale? Sí que es verdad que tiene un diseño muy bonito, pero no las, no he hecho colección de ellas porque con el tiempo el producto, el pegamento ha atravesado un poco y bueno, son bonitas aún así, pero no me gustan tanto como las que tengo, que ahora os voy a enseñar, que por cierto, se me ha olvidado un pillar. Ah, mira. Eso seguramente, si queréis ver las pegatinas de Double Buble y esto estoy seguro que la cromoteca las tiene y en el blog de la cromoteca sabéis que si queréis ver cromos de este tipo y tal blog de la cromoteca y podréis verlos toda la colección seguro. Los de Double Buble que he comentado creo que salen allí en, hay unos cuantos y los que voy a enseñar ahora también que son los de Pan Rico y para mí los más bonitos. Pan Rico, pues como todos los fosquitos y todos los que he comprado salieron pastelitos, ¿eh? Salieron esta colección, ¿vale? que eran unas series de, creo que eran siete, más o menos siete pegatinas cada una, eran como unos biombos así pequeñitos de siete pegatinas, ¿vale? Y hay en total unas veintiuna colecciones, ¿cuántas eran? Veinte, espera, tengo apuntado por aquí. Veinte series de siete cromos, o sea, veinte series con todos los personajes, ¿vale? Creados aquí, bueno, yo los tengo metidos en un álbum de sellos, ¿eh? Que es que al final, vale, no tengo todos, pero estos me gustan porque salieron dos formatos, en formato plateado y formato en papel blanco, pero me ha gustado el brillante y eso sí que aunque estén por detrás, porque no deja ese pan rico, pues tenía su borracilla y tal, tienen buena calidad, o sea, no han, todavía a día de hoy los puedes encontrar, ¿vale? a buena calidad y bueno, y son muy bonitos y bueno, ya está, es una cosita que tengo yo ahí, vale, como algo, pero yo es que creo que para mí lo más icónico y que todos conoceremos es esto. Hombre, hombre, la baraja de Fournier. La baraja de Fournier, que esto sí que es, yo creo que... Esta es tuya, ¿no? No, esta la he conseguido. Tengo un montón, nunca he llegado a la venta esto, esta la he conseguido, ¿eh? Son cuatro capítulos de la aldea Larce, ¿vale? Y bueno, pues con los dibujos originales de la serie, o sea, pero a muy buena calidad y la verdad es que si a alguno le gusta esto, o sea, esto es una maravilla. Las barajas de Fournier eran un clásico. Son maravillosas, tengo un montón de ellas, tengo como 20 barajas que nunca había a la venta de la aldea Larce, porque si no habría caído, nunca la había a la venta, porque esta habría caído, vamos, pero segurísimo, vamos. Vale, y para terminar voy a enseñar solo otra cosa que se hizo aquí, ¿vale? Que es de todo, se hizo. Hombre. Bueno, Puzzles, ¿eh? Puzzles, Puzzles, de, por cierto, es PPP Ediciones, ¿vale? Que eran, bueno, pues eran ficticios, ¿por qué? Porque, bueno, no se basaban en un, en una escena de la peli, bueno, pero da igual, es que la oficina del Serif era esa, tal cual. El Serif. Seguramente, esto seguramente se dibujaba aquí en España, ¿eh? Se dibujaba, esto está dibujado aquí, seguro, sí, sí, que se han basado en los personajes que ya existían, en los chicles también, los personajes de Panrico también se estaban dibujados aquí, Y muy bien dibujados, ¿eh? Pero no, aquí, que tenga Toei la, porque está puesto aquí, ¿no? Toei. Sí, 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 daban la licencia, entonces se dibujaba aquí, había muchos dibujantes de encargo, muchos de agencia, que se dedicaban a hacer este tipo de cosas. Eso es, eso es, pero al final, bueno, pues, y muy bonitos, la verdad. Sí, y muy chulos. Eso es, y para terminar, bueno, voy a enseñar algo, porque, claro, esto es japonés, esto es origami, ya, son papelitos, ¿vale? Con las caritas de los... sí, para hacer origami, ¿eh? Eso es, que al final, esto es algo como muestra de todo lo que se puede encontrar en Japón, tanto en la primera serie como en la segunda serie, o sea, esto hay infinidad de cosas, tengo algo por tener algo, ¿eh? Pero es que esto es, bueno, entonces no acabar, porque sacaron de la aldea del arte, bueno, Mappletown, Monogatari, o en Story, que es como lo llamaron allí, sacaron infinidad de productos en Japón, y no, no, pero esto, sin embargo, es de aquí. Esto es chulo, ¿eh? Esto es, esto es, es muy típico de esto. Sí, con los personajes, bueno, claro, siempre que si funciona, pues, vamos a pedir la licencia para que nos dejen, y vender carteritas o mochilas o todo material escolar, y ahí entrarán, pues, muchos productos al final, o sea, porque hicieron de todo, hay bricks de montar, también, de la aldea del arte, bueno, de Mappletown, hay también majillas, hay de todo, o sea, hay un largo etcétera de merchandising al final, entonces. Y tú, y tú estás ahí recuperándolo y recopilándolo, ¿eh? No, 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 porque es que hay demasiado, o sea, hay muchas cosas, entonces, yo me centro en la línea, en lo que os he enseñado, en el diorama, esto es lo que me gusta, y cuando ve alguna cosita, alguna cosita, bien depresión, ¿vale? Sin estar disparado, entonces, lo adquiero, y, pero, da igual, no hay muchas familias, no son muchas cosas, es que no quiero completarlo, yo no quiero tener los topos, no los quiero, si me lo regala alguien, encantado. Pero es curioso, ¿no? Está guay ver todo esto, para que se vea la importancia que llegó a tener la serie, en la cultura popular de los años 80, o sea, la aldea del arce, es una de esas series muy recordadas, pero no solo por la canción, sino por todo lo que generó, ¿no? Todo el merchan de ahí, y en el planeta completo, o sea, quiero decir, que se vendieron, cuando decimos Europa, Asia también, en Asia también se llegó a distribuir la serie, o sea, quiero decir, que al final fueron, por todo el mundo, que fuera un corto periodo, sí, pero la gente que vivimos ese corto periodo, tenemos muy buen recuerdo de ellos. Exacto, y es una serie que se le tiene mucho cariño, es eso, se recuerda muchísimo, y da como mucha nostalgia, esta serie sí que es, en la aldea del arce, y dices, guau, qué nostalgia la aldea del arce. Recomiendo que busquen, aunque sean francés, le pueden poner los subtítulos en inglés, que busquen el capítulo de Patty, regresando con su amiga Laurie Cooker, Cooker, que es un, a la aldea del arce, porque ese capítulo es de, bueno, a mí yo me puse los pelos de punta, ya te digo, al verlo. Es una buena manera de regresar a la aldea, a jugar con los osos. Ahí está, como dice la canción, yo así lo vi, cuando lo vi en YouTube, la verdad es que me retrotrajo a ese momento, y ojo, es que era como que iba yo con ellos, de nuevo a la aldea, muy bonito, la verdad. Qué guay, qué guay, José, pues nada, agradecerte que nos hayas hecho volver a esa aldea, esa aldea que tanto cariño le tenemos, y que se ha quedado anclado en el tiempo, ¿no? Se ha quedado ahí anclada en los años 80, aunque era otros años, claramente. Es verdad, es verdad. Pero en los años 80, ¿no? Hemos vuelto a la aldea a jugar con Patty, a jugar con Bobby, a ver a Gretel otra vez hacer de las suyas, y ha sido muy guay volver a ello, así que. Y ojalá, y ojalá algún día, ojalá algún día alguien recuperara, se pusiera en contacto con la Tuey, y podrían editar de nuevo las dos series, porque es anime, ¿vale? Que se vende todo, se saca todo, todo se va a vender, pues las dos series, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que hay que hacer un doblaje. Claro, no hay la segunda. Entonces, la primera se podría recuperar, sí, hacer un doblaje es difícil, pero me da igual, si se pudiera conseguir en otro idioma. Claro, que algún fansub se ponga. Eso es, eso es. Al final habrá, pues, lo que se consigue, porque la gente lo hace, o lo subtitula, pero no, entonces es una pena. Eso sí, los DVDs japoneses, también 200 euros, o sea. Bueno, a ver, ya te digo, a ver si algún fansub se anima, y decide subtitularla, y así sabemos el verdadero final de la serie, ¿no? y no ese final donde Pati se iba, que Pati se fue, pero volvió. Pero siguió en contacto con su familia, y con sus amigos de la aldea. Exacto, pues bueno, José, pues nada, gracias por pasarte otra vez por el canal, a explicar todo esto, que yo sé que te apasiona, y joder, nos lo has contagiado un poco aquí. No, a ti por invitarme, pero al final, oye, pues se propuso, y oye, pues yo encantado, de mostrar algo que es muy nostálgico, es que no se me ocurren, cosas nostálgicas hay muchas, pero se han hablado de todas ellas, y esta yo creo que es una que no se habla tanto, y creo que seguramente se disparen los precios, igual si la gente empieza a verlo, empiecen a subir los precios más todavía. No hagáis eso, no hagáis eso, no hagáis eso, no veáis el programa, y os pensáis que vale más, pero al final, somos todo amigos, o sea, somos todos los mismos. Lo que hay que hacer es esperar, y relajarse, y eso, y dejar pasar el tiempo, que luego la gente ya no lo va a querer, cada vez no va a querer menos gente, no deja ese algo que no conocen, y ya está, estará más barato, y el que lo quiera, pues que lo adquiera, y ya está. Pues genial, muchas gracias, eso, muchas gracias por venir a hablar de ello, muchas gracias a todos y a todas, las que habéis estado aquí, que habéis sido unos cuantos, gracias a los que habéis comentado, a Peri, a Juguete Retro, a Toni, a todos, muchas gracias por estar aquí, por volver a Nostalgia Pop, después de este pequeño parón, hemos vuelto, ha vuelto Nostalgia Pop, nuevo setup, nuevo Verlade, nuevo de todo, así que este miércoles, si todo va bien, habrá Noche Noche Pop, y el domingo que viene, habrá otro Nostalgia Pop, vamos, a partir de ahora, es ir cogiendo ahí, un poco, veréis que, que al igual, las estanterías van cambiando, y va cambiando cosas detrás, pero bueno, al final, lo que importa, es lo que se explica, y, y lo que, y lo que explicamos aquí, así que nada, os dejo que vayáis a, tenemos todos muchas ganas de ello, eh, sí, 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 y hemos notado la ausencia, el que más ganas tengo soy yo, imagínate, o sea que, eh, eso, agradeceros a todos, eh, y a todas el apoyo, nos vemos el miércoles, si no pasa nada, y, nada, y que, paséis buena noche, y portaos bien, así que, hasta luego, adiós, adiós, adiós a todo el mundo, eh, venga, y contribuí en este canal, que es la leche, jajajaja, si este inventito ha gustado, regálelo a su mamá, y a la vecina de al lado, uff,